San Pablo Natural, no bajes la guardia, refuerza tus defensas, presenta. Un suplemento, y para ser muy claros, jamás, jamás va a sustituir una dieta o una alimentación saludable. Empezando por ahí. Producto nutricional que tenga su etiqueta en inglés, es un producto que está en México de forma ilegal. Porque el producto tendría que cumplir con la normatividad mínima de etiquetado, y esa evidentemente para un público mexicano tendría que estar en español. Puede ser muy bueno, pero no está cumpliendo con la legislación, y llevas un riesgo porque nadie va a dar, nadie va a meter las manos por ti si algo pasa con ese producto. Cuando tu cuerpo te está avisando algo es porque algo le está estorbando, ¿sí? Para funcionar, o algo le está haciendo falta. Y un porcentaje muy importante de lo que hace falta a veces es una óptima nutrición. Generalizar es complejo, Marco. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que suplemento le sirve o no si no lo va a tomar? O si no lo ha tomado. Si yo solamente me quedo con que no hay estudios que demuestren el efecto farmacéutico, a lo mejor hay algunos donde se demuestra un beneficio, pero no es el objetivo de un suplemento sustituir un fármaco o dejar un tratamiento a una enfermedad. A partir de 1980, en el mundo hubo un boom de los suplementos alimenticios. Antes de 1980 no era una cosa común, pero a partir de ahí, el consumo en el mundo, especialmente en Europa, en Estados Unidos, ahora en América Latina empezó a crecer, crecer y crecer. La pregunta es, ¿hay tantos suplementos allá afuera que nos decimos necesito suplementos? ¿Quién necesita suplementos? ¿Puedo confiar en todos los suplementos? Porque es una industria poderosísima, multimillonaria. ¿Cómo entender si necesito suplementos? ¿Qué suplementos necesito? ¿Y cómo distinguir entre los suplementos charlatanes que te prometen cosas que no te pueden dar y los buenos suplementos que de verdad te pueden dar ayuda en tu nivel de salud? El doctor Diego Arenas regresa al podcast justamente para platicarnos y orientarnos en este tema. Así que aquí estamos, en Guadalajara, Jalisco, en el Hotel Fiesta Inn, con nuestros estudiantes de nuestros cursos en línea. ¡Hola, chicos! ¿Estamos listos para aprender y crecer juntos? ¡Comenzamos! Episodio 315 El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. El doctor Diego Arenas es médico especializado en nutrición clínica y medicina funcional. Es director de nutrición clínica en San Vite, una institución de salud altamente especializada en el área de la nutrición clínica. A través de sus redes sociales comparte consejos para cuidar nuestra salud a través de la alimentación. El doctor Diego Arenas está en el podcast. ¡Diego Arenas! ¡Bienvenido, amigo! Gracias, Marco. Un gusto estar aquí contigo otra vez. ¡Feliz, feliz de estar aquí en tu ciudad, en la hermosísima Guadalajara, Jalisco! ¡Bienvenido a La Perla Tapatía! ¡Qué gusto tenerte acá! Igualmente. Te veo, decía el doctor, te veo más joven, más moderno. Estamos haciendo cambios positivos. ¡Qué bueno! Transformación positiva. ¡Qué hermoso es vivir en forma sana y saber que incluso podemos ponernos mejor con el paso del tiempo! Totalmente de acuerdo. La vida me llevó a entender que primero tenía que cuidarme yo antes de seguir cuidando nada más a los demás. Pero es algo muy común que los médicos, como están en horarios larguísimos, trabajando en clínicas, en hospitales, preocupados por estudiar, por atender, a veces se llegan a descuidar a sí mismos. Nos ponemos en último lugar y definitivamente el estilo de vida que llevamos, tristemente, pues no es el más saludable, ¿no? En cuestiones de sueño, de estrés, de alimentación, de actividad física, en todos lados se va afectando, incluso hasta nuestra vida social, ¿no? Sí. Es decir, me llevó algunos años entenderlo, pero bueno, estamos en ese camino otra vez. Te ves muy bien. Gracias. Te ves muy bien. Te felicito. Un aplauso al doctor porque se ve muy bien. Oye, ¿tú consumes suplementos? Desde hace muchos años. Sí. Ya tenemos 15 años, yo creo, suplementándome. Ah, qué interesante. Bueno, pues ahí está el tema. Yo lo que vi en los estudios que estuvimos leyendo es que en los países donde hay más dinero, se consumen más suplementos. Sí. Donde hay menos dinero, se consumen menos. En picos en América Latina como Chile, que es según la información que leímos, el país donde más suplementos se consumen, más que en México, más que en Colombia. Totalmente. Tiene que ver con que la gente tenga la capacidad económica, ¿no? De seleccionar, como decías, entre un buen producto y poderse dar ese lujo, ¿no? De alguna manera de decir, bueno, ya cubrí lo básico y ahora tengo esa capacidad de todavía ayudar a mi cuerpo con un suplemento, ¿no? Entonces las primeras preguntas van a ir por ahí. Vamos a ir al final, preguntas y respuestas con nuestro público. Pero vamos a empezar por el tema de que por miles y miles o cientos de miles o millones de años los seres humanos vivimos y evolucionamos sin suplementos. O sea, todo empieza, corrígeme si estoy mal, pero todo empieza, según nuestra investigación, en 1930, donde empiezan a fortificar la leche de vaca, ¿no? Y luego en 1940 se descubre que el ácido fólico es bueno y se empieza a vender ácido fólico. Y luego en el 50 la vitamina C, el boom de la vitamina C. Y luego en el 70 los omegas, los omega 3. Y luego en el 80, 1980, es cuando hay un boom. Pero ya del 2000 para acá, bueno, es ya más de la mitad de la población en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Consume todos los días suplementos y se vuelve en una industria que hace una cantidad de dinero enorme. Sí. En el tema de la... que en teoría suena muy bien. Porque es, oye, en vez de empastillarte en medicinas, mejor vamos a hacer prevención para que no necesites las medicinas. Es un área, yo te diría que he evolucionado mucho. Es un área fascinante y es un área que he evolucionado más rápido en el entendimiento de la sociedad, quizá, que de los propios profesionales de la salud. Sí, un suplemento, y para ser muy claros, jamás, jamás va a sustituir una dieta o una alimentación saludable. Empezando por ahí. Eso que quede muy claro, el suplemento no viene a ser la píldora mágica. O lo único que debo de hacer. Es parte, digamos, de un cambio, de una transformación, de un estilo de vida más saludable, ¿no? Y se entendía el suplemento siempre, por eso hablaban de fortificar alimentos, como cómo le damos al ser humano, si a través de diferentes herramientas, la primera la alimentación, la fortificación, por supuesto, era otra. Cómo le damos la cantidad de nutrientes que necesita, ¿sí? Pero ojo, no que necesita para optimizar las funciones del organismo, que necesita para no tener una deficiencia clínica de nutrientes. Es decir, una enfermedad con signos y síntomas secundaria a que me falta tal o X vitamina. Entonces, se llegó a un consenso a decir, ¿cuánto es lo menos que le podemos dar a la población? Así, literal, como un tema de salud pública, para entonces que nadie tenga una deficiencia de nutrientes. Que no se les note, que no pueda yo ver signos o síntomas de un déficit nutricional. Y es de donde se establece como el requerimiento diario. Si todo mundo cubriera nuestro requerimiento diario, ya sea con alimentación o fortificación, no tendría por qué haber un déficit nutricional, ¿no? Sin embargo, este concepto, como bien dices, son 80 años o más de evolución del mismo y ha cambiado radicalmente porque ha cambiado mucho dos cosas. Ha cambiado mucho la manera en la que los seres humanos producen sus alimentos. Imagínate lo que ha cambiado la tecnología alimentaria, el campo, los agroquímicos y todo esto de los 1930 para acá. Y lo segundo que ha cambiado es el entorno en el que vivimos, ¿no? Ya no es el estilo de vida donde nos movíamos demasiado, donde cultivábamos nuestros alimentos. Hoy es un tema de una aplicación, pido algo rápido, ¿no? Todo es mucho sedentarismo, mucho estrés, poco sueño, un aire más contaminado, estamos en contacto con más químicos. Entonces, por un lado, tenemos un ambiente mucho más adverso, digamos, para la salud, ¿ok? Que también eleva la necesidad de más nutrientes en el organismo. Y por otro lado, más complejo que con la pura alimentación, logremos cubrir, insisto, primero los niveles básicos, pero después también entender que hay otro tipo de dosis o de niveles que podrían no solamente evitar la deficiencia, sino potencializar la función de nuestras células y de nuestro organismo. Ahora, el nombre es engañoso, porque tú dijiste los suplementos no suplen a una alimentación. Exactamente. Pero si él dice suplementos, se deberían llamar más bien complementos, ¿no? Es una discusión. En Estados Unidos no existe la palabra y simplemente fue una... En Estados Unidos es dietetic supplement, ¿no? Y de ahí lo tradujimos. Pero en México sí es muy claro el decir suple o complementa. En Estados Unidos, complementary, o sea, no es un concepto que se utilice. Entonces, bueno, con toda la influencia que tenemos, ha quedado como suplementos. En la legislación mexicana está como suplemento y hay que entender eso. Suplementos hay de muchos tipos, pero me refiero, sí hay ciertos suplementos que pueden complementar la alimentación. Esa es la idea, complementar un estilo de vida saludable. Y habría otros donde a lo mejor sí podrían suplir, ¿no? La gente que, por ejemplo, en algún momento dice, llegué tarde a mi casa, ya no quiero ponerme a cocinar algo y me voy a preparar un licuado, ¿sí? Es un concepto que no es como que recomendemos que vivamos a base de licuados, pero es válido en el estilo de vida actualmente que la gente diga, bueno, este licuado va a sustituir, perdón, mi cena, ¿sí? Y tengo ahí todos los macronutrientes, los micronutrientes, la fibra necesaria para tener un tiempo alimenticio, ¿no? Entonces, bueno, es un tema conceptual, ¿no? Pero yo creo que es mucho más interesante entender el trasfondo de cómo puedo yo darle a mi cuerpo realmente los nutrientes que necesitan, ¿no? Pero lo ideal es comer muy bien y simplemente complementar lo que me haga falta. Exactamente. Y eso va a depender, obviamente, de la persona. Esto es algo que se debe personalizar. ¿Qué factores de riesgo tengo? ¿Qué estilo de vida tengo? ¿No? O si ya tengo de por medio, a lo mejor, alguna patología. Entonces, de ahí tendría que yo diferenciar si hay algún nutriente que pueda darme un beneficio extra sin que se convierta en un tratamiento médico tampoco. O sea, los suplementos no suplen un estilo de vida saludable, no la dimensión. Tampoco son un tratamiento médico que sustituye un fármaco, ¿no? Y ahí es donde de repente queremos, o los profesionales, nos cuesta trabajo ubicar en cuál es el rol de los suplementos. Ojalá que ahorita el público que nos escucha y también a los profesionales que nos escuchan, pues podamos aportar un concepto simplemente para poder ampliar la visión y ampliar la discusión de manera saludable, ¿no? Sobre la suplementación alimenticia. Sí, y hay que separarlos porque incluso en la legislación, en México, en Estados Unidos, se les piden requisitos distintos. Una cosa es un alimento, otra cosa es un suplemento y otra cosa es un medicamento. Exactamente. Y no quiere, y hay, o sea, hay vitaminas que tienen nivel médico y no son suplemento, son medicamento. Vitaminas, pero son medicamento. Exactamente, porque rebasan una cierta dosis que la legislación mexicana puso como abajo de esto lo voy a considerar suplemento. Sí. Arriba de esto ya lo voy a considerar un medicamento porque es una dosis que a ojos de la legislación se viera muy alta, ¿no? Claro. Se vería muy alta y tendría, pues obviamente, un riesgo asociado. Y tiene muchísimo más requisitos para que se apruebe. Totalmente. Claro. Es un poco injusto pedirle a un nutriente lo que le puedes pedir a un químico o un fármaco, porque los nutrientes no son fármacos, no son químicos, no son ajenos a la bioquímica del organismo. Son cosas con las cuales nuestra naturaleza, nuestra genética ha estado en contacto siempre, ya sea que los obtenemos. Obviamente la alimentación, algunos los producimos nosotros mismos y como cada uno de nosotros tenemos una genética distinta y una activación de los genes distinto, pues es muy medio complicado poder hacer un estudio como se suele hacer con los fármacos diciendo voy a darte este medicamento y voy a ver el efecto y los efectos adversos. Claro. Porque es algo totalmente ajeno a la naturaleza. Hay más estudios, está más cuidado, hay mucho más. Hay más. Lo digo porque yo anuncio un neurobión que es vitamina B y es un medicamento, no es un suplemento. Por la dosis que tiene exactamente. Se tuvo que registrar como medicamento porque son dosis muy altas. Yo lo he llegado a utilizar ese tipo de dosis altas, por ejemplo, en el hospital, en el ambiente hospitalario, en los pacientes. Sí, por eso el comercial dice consulta a tu médico. Totalmente. Porque un suplemento no dice consulta a tu médico. No, no. De hecho, un suplemento es algo que teóricamente cualquier persona podría elegir. Claro. Cualquiera. ¿Por qué? Porque está cuidado que no sea una dosis justamente que requiera la autorización de un profesional de la salud porque teóricamente no va a poner en riesgo. De todas maneras, es muy importante entender que es una industria, como dice, que creció tan rápidamente, que sí hay ciertos riesgos asociados y hay que ser. Y qué bueno, por eso me encantó el poder discutir este tema aquí contigo, porque es ir creando esta cultura en la sociedad de por qué sí, por qué no, cuál sí, cuál no, y realmente qué rol puede tener un suplemento. No darle esa esperanza maravillosa de con esto voy a tener, pero al mismo tiempo entender que a veces si no me suplemento correctamente va a ser muy complicado que mi cuerpo salga de este bache en el cual pudo haber caído. Claro. Y el programa de hoy está dedicado a los suplementos, no vamos a hablar de los medicamentos, por eso hago la aclaración. Ahora, dentro de los suplementos, obvio te quiero preguntar por los beneficios, sin embargo, también hay riesgos asociados. Quiero que hablemos de las dos cosas y que hablemos también de cómo distinguir un buen suplemento, algo que es real, cómo saber si me dicen la verdad, porque siendo una industria que tiene una regulación mucho más baja que los medicamentos o distinta que los alimentos también, hay muchos suplementos allá afuera que te prometen, o sea, es como aceite de víbora, te dicen que te van a hacer un milagro y que a mi abuelita le quitó el cáncer y 20 mil cosas. Entonces, hay exageraciones y dicho en palabras de médicos y te dicen ten cuidado porque hay mucha charlatanería. O sea, no hay y los riesgos los hay. Mira, en México, ¿qué les podría compartir para que puedan de una manera muy práctica poder ubicar al menos como ese primer nivel de seguridad? Que para mí en la medicina el principio hipocrático de la medicina el primero es primero no dañar. Si yo quiero recomendar algo o quiero que alguien consuma algo, lo primero es no hacerle daño. El segundo es siempre ayudar, siempre querer hacer las cosas bien, ahí es donde viene la calidad. Entonces, vamos empezando con el tema de la seguridad. Un suplemento, en México, debe de tener un aviso de funcionamiento. O sea, no requieres tú la autorización sanitaria para que el suplemento se comercialice, pero tienes la obligación, yo diría ética, moral y legal, de avisarle a la COFEPRIS, al gobierno, decirle, oye, estoy formulando o estoy comercializando este producto, te sorprenderías la cantidad de suplementos que ni siquiera le dan aviso al gobierno, lo cual evidentemente es, ¿por qué no le doy aviso? Porque sé que quizá no va a caer en la categoría de suplemento de acuerdo a las reglas. Podremos o no podremos estar de acuerdo con las reglas, pero hoy es lo que existe y creo que como país necesitamos aprender a movernos a través más de las leyes, de las reglas y del estructuro y el orden. Entonces, un producto que no tenga aviso pues ya es un tema de por qué no lo tiene, ¿no? Segundo, estamos, como bien dijiste, muy cerca de Estados Unidos con esa influencia donde hay dos cosas y también en un mundo de alta tecnología. Producto nutricional que tenga su etiqueta en inglés, ¿sí? Es un producto que está en México de forma ilegal, ¿sí? Porque el producto tendría que cumplir con la normatividad mínima de etiquetado y esa evidentemente para un público mexicano pues tendría que estar en español, entonces cuando uno ve o compra en internet, que es el otro comentario, es muy fácil traer de Estados Unidos producto, si lo traes para tu consumo está bien, pero que tú lo veas comercializado, ya sea en línea o en algún lugar con una etiqueta americana, es claro que ese producto legalmente no está en México, ¿no? Entonces puede ser muy bueno, pero no está cumpliendo con la legislación y llevas un riesgo porque nadie va a dar, nadie va a meter las manos por ti si algo pasa con ese producto. Y al revés también, o sea, en Estados Unidos es la FDA, en México es COFEPRIS y hay un organismo en cada país, entonces también pasa que en Estados Unidos puedes comprar cosas que vienen de México, en Chile uno que viene de Colombia y viceversa. Y eso se va a globalizar cada vez más, ojalá con tratados de libre comercio y cosas que están por ahí, están de hecho trabajando, o sea, se puede homologar porque eso es bueno y ojalá podamos algún día contar con productos con dosis más altas, dosis más liberales porque hoy estamos un poco restringidos. Hay sustratos que en México la COFEPRIS los considera un riesgo y en Estados Unidos son suplementos, se pueden conseguir normalmente, ¿no? Entonces, insisto, puedo yo ir y comprarlo allá para mi consumo, pero el hecho de que se esté comercializando aquí, tú no sabes si es un producto adulterado, si es un producto que literal trae lo que tiene, lo que dice la etiqueta. Entonces, bueno, hasta ahorita lo que llevamos es un aviso de funcionamiento, es la etiqueta en español. ¿Qué otra cosa les podría decir para poder evitar algún riesgo? Cualquier producto que tenga en la etiqueta, ¿sí? O en su publicidad, propiedades curativas, preventivas, terapéuticas o que haga significado a alguna parte del cuerpo en particular, tengan mucho cuidado, ¿sí? Para la artritis, no debería, no es un tratamiento para la artritis. No es medicina. No es una medicina, ¿no? Ayuda para el, este, ayuda hepática, limpieza hepática, ¿no? Cura la gastritis, ¿no? Revierte la diabetes, ¿no? O previénela, todo lo que diga cura, previene, trata, porque realmente el concepto de suplemento no está enfocado en curar, prevenir o tratar y, sin embargo, es una publicidad engañosa que evidentemente te puede poner en riesgo. ¿Cuál es la situación? Y es increíble, hay estudios al respecto que te dicen, oye, ayuda a la función tiroidea. Tú lo compras pensando que son sustratos naturales, nutrientes, que está comprobado ayudan a la función tiroidea. Les hacen estudios esos suplementos y muchos de ellos vienen con hormonas tiroideas, vienen adulterados con hormonas, con medicamentos, ¿sí? Para lograr el efecto, para bajar de peso, ni te digo, porque es lo para nuestro de cada día, ¿no? Le ponen sustancias químicas, ¿sí? A un sustrato natural, ya sea vitamina, mineral, nutriente o fitonutriente, algún extracto natural, le agregan algo, pues, para tener el efecto rápido, pero en realidad están adulterando el producto y están engañando a la población y evidentemente puede caer en un tema de un efecto secundario dañino, ¿no? El gran hito y el gran riesgo que la población sabe y existe con respecto a los suplementos es el tema del hígado y el riñón, ¿no? Entonces, lo que hay que ser muy claros es que un producto que realmente tenga sustratos naturales hechos con buenos procesos que hoy te hablaremos de la calidad, es muy difícil, ¿sí? En las dosis que están literal liberalizadas como suplemento que te pueda dañar el hígado o el riñón. Si son formas naturales y si es una empresa que cuide los ingredientes, la materia prima y el proceso de fabricación es complicado. Las grandes, porque han existido sin duda, hepatopatías o daños hepáticos o nefropatías o daños renales por suplementos han sido casi siempre por adulteración o por contaminación, ¿sí? Es decir, el producto viene con metales pesados, viene con químicos, viene con hongos o viene con alguna sustancia que obviamente no debería estar ahí y eso es lo que da el efecto negativo en el organismo, no el suplemento per se. Sin embargo, obviamente eso también ha llevado a muchos profesionales a satanizar y generalizar. Cuidado con los suplementos, pues sí, y cuidado con los medicamentos que son de las principales causas de daño y efectos secundarios, pero cada cosa debe tener su lugar. Generalizar no siempre es bueno. Entonces, cuando tú veas esas situaciones, piensa en la seguridad. Si quisieras pensar ahora en la calidad, ¿no? Una vez que ya vi que, bueno, cumple con lo mínimo que es lo que les comparto ahorita de seguridad, pues voy a la calidad y ahí hay ciertas certificaciones, ¿no? Que hay empresas que deciden tener, nadie los obliga a tenerla, pero deciden invertir en ellas. Entonces, son empresas que tienen, por ejemplo, la certificación de la NSF, ¿no? NSF, de buenas prácticas de manufactura. Algunas llegan a tener hasta farmacopea, ¿no? Farmacopea americana que obviamente habla que el producto se desintegre, se absorba, sea biodisponible, circule, llegue a la célula. Evidentemente, también es importante entender si el producto lo tienes, tu propia planta para fabricarlo o lo mandas maquilar a quién sabe qué parte del mundo. ¿Qué tantos procesos de cuidado tienes? Hay empresas que invierten mucho, literal, en fabricar un suplemento casi como si fuera medicamento y hay empresas que te vas a ver el frasco y literal lo están empacando en la cochera de la casa, ¿no? Ahí están encapsulando el producto. Entonces, este Consumer Lab es otra certificación que también tiene cierto valor. Hay comparativos. Entonces, hay muchas herramientas hoy en día para poder decir, a ver, suplemento primero, cumple con la seguridad y lo mínimo. Y segundo, pues sé que es una empresa seria porque hace investigación, porque publica, porque quizá tiene algunas patentes, ¿no? Es difícil a veces para el público poder entender tan fácilmente esto, pero cuando a uno le gusta el tema y lo consume como parte del estilo de vida, es importante comparar, ver cómo está. Y si yo identifico etiquetas en otro idioma, identifico leyendas de tratamiento contra enfermedades, etcétera, identifico quizá dosis extraordinariamente altas, ¿sí? Pues tengo que preguntar. Y si veo que, investigo un poco a la compañía y no tiene ninguna certificación, no dice quién lo fabrique, no dice si hacen algo, pues bueno, ahí es donde yo creo que esa gran variedad que hay, pues también le da la posibilidad a las personas de elegir entre lo que menos riesgo le genera y más posibilidades de ayudarlo, ¿no? Claro, hay otros ellos, ¿no? Como el de non-GMO, el de libre, el de la mariposita, que es una certificación muy reconocida a nivel internacional y que dicen no transgénicos, vegano, ¿no? Están los de varias organizaciones que certifican que sea vegano, porque la etiqueta puede decir proteína basada en, proteína de chícharo, vegana basada en plantas, y si no trae ninguna certificación ni nada, ¿cómo sabes que de verdad está basado en plantas? Total. Es decir, es un tema de confianza con el fabricante. Sí, 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 totalmente. Es un tema de conocer un poquito los límites que tienen y ver que no los brinquen, ¿no? Y obviamente tú puedes probar el producto y también vendrán cosas, cuestiones ya más prácticas, ¿no? Del sabor, de si siento que me cae bien, si no me hace daño, si lo asimilo, pero tienes toda la razón. Por ejemplo, más del 90% de la soya en el mundo es transgénica hoy en día. Entonces, bueno, es una empresa que en algún lugar te diga, oye, mi soya no es transgénica, pues no nomás es ese beneficio o esa diferenciación, es una empresa que cuida esos detalles. el trasfondo es muy importante, invierte en algo que seguramente les cuesta mucho más que la transgénica, ¿sí? No la voy a satenizar, pero eso te manda un mensaje del tipo de coña que estás comprando, claro. O sea, si tú quieres, si sabes que es transgénica y que la quieres comer, cómetela. Pero hay que saberlo. ¿Por qué es más barata? Porque es la que le dan al ganado. Entonces, pues es la soya más barata y te la dan a ti. Entonces, al ganado producen un montón de cosas transgénicas y entonces, pues también trigo, este maíz, soya. Muchísimas cosas. Entonces, la echan también los productos de seres humanos. Yo personalmente le huyo a lo transgénico, pero no quiero saber la verdad. Quiero que me digas qué es lo que está pasando. Que te informen y que sea tu decisión como consumidor, ¿no? Sin entrar en discusión de si es bueno o malo. Digo, evidentemente, es algo que alteró la genicidad, los genes de esa situación para algo. Hay gente que lo defiende mucho, hay gente que está muy en contra. Bueno, a mí informenme y yo tomo la decisión de si quiero o no tomarlo. Claro. Eso es lo importante. Sí, sí, sí. ¿Sabías que la contaminación ambiental puede estresar tu cuerpo y además afectar tu sistema inmunológico? Esta es una de las razones por las cuales abundan las enfermedades respiratorias. La buena noticia es que San Pablo Natural tiene todo para prevenirlas. Desde vitaminas, suplementos, remedios herbolarios, hasta comida que puede fortalecer tus defensas. Visita tu sucursal de San Pablo Farmacias más cercana o llámales al 800-072-6722 o bájate la app para descubrir todo lo que ofrecen. Y ahora, continuamos con el podcast. Yo me metí en el tema un poquito más adentro porque invertí en una empresa que se llama Complement que está en Estados Unidos, no se distribuye en México, justamente. Es una empresa de suplementos basados en plantas de un nivel muy cuidadoso. Entonces, mi socio, Matt Shulman, a quien le mando un abrazo con todo cariño, vive en Colorado. Él es el presidente de esta empresa, él es atleta, lleva muchos años en el tema de la salud y él es un activista por eso invertí en esa empresa. Pero a través de él entendí y aprendí mucho, obviamente, al poner mi dinero ahí y veo los reportes y veo todo, aprendí mucho y Matt fue el que me abrió los ojos y me dijo, Marco, el mundo de los suplementos está lleno de azúcar y cafeína. Me dijo, la mayor parte de los suplementos que te suben la energía traen azúcar y cafeína y hay un porcentaje de azúcar y cafeína que no se tiene que declarar. Entonces, por eso la gente lo consume, es una porquería de suplemento y la gente como toma, viene azúcar y viene cafeína, pues siente que le levanta el ánimo y dice, ah, el suplemento funciona. Y yo decía, Matt, legalmente en Estados Unidos no tienes que declararlo. Me decía, hasta un porcentaje de azúcar y cafeína no tiene que aparecer en la etiqueta y yo así como que, oh, no puede ser. Sí, es correcto. Es increíble. Es cierto. Entonces, esta marca complementa, es de las cosas que se enorgullece, es que no hay ingredientes ocultos. No engaña, finalmente, no engaña, pero es increíble que legalmente le puedan meter cosas como azúcar y cafeína a un suplemento sin declararlo. Y en temas de alimentos también hay ciertos porcentajes de cosas que pueden tener y no declarar, grasas saturadas, grasas trans, cosas que están cambiando y es un tema muy profundo. Pero evidentemente sí creo que en el tema de los suplementos es, a ver, ¿por qué hay tanta variedad? Porque sin duda hay un mercado, hay gente interesada en consumirlo. Cada vez también los profesionales de salud se abren a entender este mundo que es algo importante y pueden dar mejor guía a sus pacientes. Muchos lo rechazan, literal, solamente por alguna situación anecdótica o porque no creen en ello. Eso es muy respetable. Pero de que este mundo está creciendo, está creciendo. Cuando esto crece y tan rápidamente, en décadas, no sé cuántas veces, pero exponencialmente ha crecido, pues evidentemente está el riesgo de que hay gente que solamente le interesa ganar dinero. Claro. Y sin duda, yo creo que en suplementos aplica muy clara la situación de lo barato te puede salir muy caro. Sí. ¿Por qué? No necesariamente porque te haga daño, que ya hablábamos de la seguridad, sino porque muchas veces estás consumiendo algo que no va a hacer ningún tipo de diferencia. No, literal, es un tema de placebo. Yo siento que me estoy tomando este complejo B o lo que sea, pero realmente pues tiene unas dosis tan pequeñas o formas tan poco biodisponibles o literal, no trae lo que dice la etiqueta, ¿no? Literal. Entonces, que bueno, pues tú lo comparaste y me sale a la mitad del que me recomendó el doctor. Sí, nada más que trae la cuarta parte y de esa cuarta parte no vas a absorber y asimilar nada. Yo creo que es importante entender eso. No solo es el riesgo de que me haga daño, sino el riesgo de tirar mi dinero a la basura y que realmente no me sirva de nada, ¿no? Y hay otro tema que hay que entender conociendo la industria. Ahorita vamos a hablar de las cosas positivas, pero estamos hablando de que hay que saber lo que hay allá afuera para entender que a veces puedes caer como en la tierra de nadie donde hay que elegir con mucho cuidado. Otra cosa de las que aprendí metiéndome al negocio de los suplementos es que yo, por ejemplo, nos salía una marca que también se vende en Estados Unidos que son unas vitaminas veganas que se llaman hipo o como hipopótamo. Hipo o hipo, no sé qué tanto. Y le dije a Matt, mira, me salió esto y las compré para ver qué onda y me dio mi clasecita a Matt. Me dijo, esto es lo que se llama white label, etiqueta blanca. ¿Qué es un white label o qué es una marca blanca? Cualquier blogger, cualquier influencer puede llamar a una compañía, a un laboratorio y decirle, ajá, quiero sacar mi línea de suplementos. Exacto. Y el laboratorio te dice, claro, tengo vitamina C, vitamina B, vitamina B, todo. Te la vendo en tanto y nosotros mismos te la distribuimos, le ponemos tu etiqueta y nosotros, entonces tú vendes en línea y nosotros la enviamos por Amazon o como sea. Entonces, el influencer ni siquiera conoce realmente qué hay dentro de esa marca. Sí. Por eso ha llegado a suceder que algunas personas les sale por ahí un químico biólogo y toma esa marca y le manda a hacer un examen a la marca o a un laboratorio de tercero y la marca no tiene los ingredientes que dice la etiqueta y el mismo blogger pues ni siquiera sabía o la misma nutrióloga ni siquiera sabía porque hay nutriólogos que venden sus propios suplementos. No estoy diciendo que todos sean así, ojo, no estoy diciendo que todos, pero existe el white label. Entonces, de a tiro por viaje tú puedes mandarle a hacer un examen a un otro laboratorio para verificar lo que tiene eso y de a tiro por viaje te vas a encontrar que hay ingredientes que no, que no están declarados, que puede tener aspartame, que puede tener cosas que no están. Nosotros cuando íbamos a traer una proteína a México justamente eso nos pasó. Dijimos, espérame, los costos no nos dan, vamos a hacer una en Coahuila. Ok. Y dimos la, después de 20 mil cosas mandamos a pedirle al laboratorio la receta, pues los ingredientes y el laboratorio nos la mandó y le mandamos a hacer un examen nosotros mismos con un tercero y el laboratorio nos estaba mintiendo. Entonces, a ti incluso como, o sea, fíjate, el influencer o la nutrióloga que se los fabrica en un laboratorio, pues ella ni sabe. Y tú mismo como emprendedor lo puedes encargar en un laboratorio y el laboratorio te puede estar mintiendo y tu etiqueta está autorizada por COFEPRIS o por la FDA. Pero ellos no van a ir a hacerle un examen. Es imposible, el gobierno no puede darle haciendo exámenes. Entonces, ahí fue todo este rollo, perdón que les tire toda esta historia. Ahí fue donde yo dije, wow, qué fuerte está esto. O sea, realmente hay, hay muchos lados ciegos. Muchísimos. Hay que tener mucho cuidado con lo que metes en tu cuerpo. Totalmente de acuerdo y sonaría como demasiado riesgo. También hay que decir que hay empresas que hacen el esfuerzo de cumplir con todo lo que se requiere. Pero si el tema de la maquila y de que el mismo producto te lo puedan vender cinco personas con su etiqueta, pues es lo que, digo, es el mundo moderno. O sea, es muy fácil hoy en día poder acceder a ese tipo de cuestiones. Ya no son lotes tan grandes, ya es muy fácil, literal, que te fabriquen algo más accesible. Y el internet, pues te da la posibilidad de llegar a mucha gente. Y venderlo y todo. Lo cual también tiene su lado bueno y también tiene su lado. Yo a mis pacientes les digo, mira, yo sé que si tú te metes en línea a tiendas de suplementos, vas a conseguir lo que quieras. Pero ahí nadie va a dar la cara por ti. Si tienes algún problema, si tienes alguna situación, tú no tienes ninguna garantía. No hay nadie que te pueda decir, oye, este producto, yo sé quién lo está fabricando, yo sé de dónde viene, ¿no? Yo de alguna manera meto las manos al fuego por él. He visto producto que está totalmente, o sea, literal, un ejemplo, yo tengo la fortuna de también viajar a varios países de América Latina, etcétera, conferencias, y de repente, como saben que tengo muchos años en el mundo de la suplementación, no tengo mi marca propia ni mucho menos. Yo trabajo o recomiendo o prescribo y utilizo suplementos de diferentes marcas, ¿no? De repente me dicen, yo sé que este producto tú lo tienes en México, mira, ya lo tengo acá accesible en Guatemala, ¿no? Y me mostraron el frasco. Digo, ¿qué crees? Este producto no está en Guatemala. ¿Cómo? No, no está en Guatemala, pero lo puedo comprar, mira, aquí la tiene en línea, pues te están, alguien está comprando los botes vacíos y le está poniendo alguna cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Wow. Entonces, es muy delicado el tema de comprar en línea, ¿no? Yo sé que suena muy fácil y que hoy todo el mundo tres clics y me va a llegar a mi casa, nada más que en un tema de tu salud, en un tema de algo que vas a meter a tu cuerpo, ¿sí? Tendrías que tener mucho más cuidado. Hay muchas tiendas en línea que vendan multimarca que se brincan absolutamente toda la legislación. Están cajueleando productos de Estados Unidos a México y están revendiendo y la gente feliz porque viene en inglés la etiqueta, eso es muy del norte. Perdón, cuiden su cuerpo y sepan que los suplementos son buenos, pero también son riesgosos si no tienes estos principios de seguridad, de calidad y ojalá también podamos hablar mucho de para qué sí, ¿no? Porque si no la gente va a salir diciendo Marco qué miedo tomar un suplemento, ¿no? Realmente un suplemento puede y tiene como dijimos un rol importante, pero si es primero concientizar, bueno, si primero es la seguridad para los médicos y como juramento hipocrático, pues para el, qué bueno que en este podcast estemos hablando primero de cosas de seguridad, de legalidad, de hacer las cosas bien. También tenemos que hablar de obviamente las cosas que tiene que saber la gente de por qué sí pueden tomar un suplemento o en dónde valdría la pena tomar un suplemento. Pero el tema es que hay que tener cuidado porque también ahora diciendo lo justo del otro lado, hay laboratorios con ética y súper honestos. Yo creo que la mayoría son honestos. Hay un montón, no tendrían nada de malo que tú tuvieras tu propia línea de suplementos. Yo conozco, han venido aquí amigos que son médicos, científicos, nutriólogos y tienen sus propias líneas, pero ellos verifican. Claro. Entonces ellos ven quién o tienen su propio laboratorio o ven o lo verifican y le hacen pruebas de terceros, etcétera, etcétera, para verificar y son completamente confiables. Es un tema de ética de confiar en la empresa o en la persona que te lo está vendiendo. En nuestro caso, pues no nos gustó y detuvimos, perdimos dinero porque habíamos mandado. Yo perdí como 200 mil pesos porque habíamos mandado a hacer ya un lote y cuando vimos que la fórmula estaba alterada, dijimos no, no la sacamos y en lo que le reclamamos al laboratorio y que no sé qué tanto, llegó el COVID y se colapsó el proyecto y ahí lo dejamos. Preferimos no salir al mercado y perder el dinero a esto. Ya te vas a meter que en una demanda porque en las letras chiquitas decía que el laboratorio se reservaba el derecho de un porcentaje de no sé qué. Ya sabes, es un tema legal, es complicado. Por el otro lado, también quiero decir es tan difícil emprender y es tan difícil emprender honestamente y sacar buenos productos al mercado y si hay gente maravillosa allá afuera, si hay bloggers y médicos y doctores que sí verifican. Entonces, es un tema de confianza. Entonces, como público, hay que saber y hay que verificar ¿puedo creer en esto? ¿Puedo creer en esta marca? ¿Puedo creer en esta persona? ¿Lo habrá verificado? Y si la respuesta es sí, pues adelante. Nada más cuidarte porque si hay muchos tiburones allá afuera. Y mira, siendo claros, en tema de medicamentos pasa lo mismo, ¿no? También, o sea, a pesar de que ya la molécula está aprobada y a pesar de que tiene el registro de, ahí sí un registro sanitario de COFEPRIS, tú de repente puedes tomar un medicamento y del mismo frasco una tableta tiene más que lo que tiene otra y no creas que porcentajes pequeños, ¿no? Variaciones grandes. También puede haber variaciones, ¿no? Entonces, bueno, es un mundo, nadie tiene la razón absoluta en esto, hay muchas cuestiones, todo lo que lleves a tu boca, un alimento, un suplemento, un medicamento, puede tener beneficios, puede tener riesgos. Lo importante es que hoy todo este acceso y la información entre este podcast y todo lo que puedas encontrar, pues evidentemente son herramientas para que tomes decisiones más inteligentes y más bien validadas de parte tuya, ¿no? Y basadas en confianza, como bien dijiste, Y no se trata de asustar a nadie, sino simplemente de recordar que todo es una relación y es un tema de confianza. La marca que consumes puedes realmente tener confianza, ya verificaste, hiciste un poquito de investigación, ¿quiénes son los dueños? ¿Quién la fabrica? Exactamente. ¿Desde hace cuánto tiempo han recibido demandas, se han mentido en problemas? ¿Le estás metiendo a tu cuerpo? Si te vas a comprar una proteína, ¿le estás metiendo a tu cuerpo dos, tres cucharadas diarias de esa proteína y de la vitamina C y del S? Hay que tener, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Entonces, muy bien. Ahora pasemos a lo bueno. Suponiendo que tenemos, hemos identificado una, dos o tres, las que sean marcas de suplementos confiables, ¿cuáles son los beneficios? ¿Si hay beneficios reales? Sí, claro, mira, vamos partiendo de lo siguiente, los suplementos venían primero con esta lógica de vamos a complementar tu ingesta nutricional, ¿no? Consumías 100 miligramos de vitamina C, pues yo en este suplemento te voy a dar otros 300, ¿no? Entonces va a ser una dosis un poco más alta, pero los suplementos han ido evolucionando de manera importante, ¿no? Y hablar de suplementos ya no es únicamente hablar de nutrientes, ¿no? Es decir, micronutrientes, vitaminas, minerales o macronutrientes. Ya habíamos hablado de omegas 3, que son grasa, ¿no? Algunos suplementos tienen ciertos carbohidratos, entre ellos también las fibras, que son carbohidratos, suplementos de proteínas que has mencionado varias veces. Eso es como lo muy tradicional y de ahí viene. Pero hoy la suplementación literal ya va en otro tipo de niveles. Hoy hay sustratos naturales, ¿sí? Que se obtienen tal cual de la naturaleza con mucha ciencia, investigación detrás para llegar a la conclusión de que este extracto en esta dosis mezclado con estos otros puede potencializar cierta situación y ese potencializar puede ser desde que se activen genes buenos en tu organismo, ¿no? Mandarle la señal a tu organismo, por ejemplo, de que mejore sus mitocondrias, que recicle sus mitocondrias y eso hace, las mitocondrias son las que producen energía, ¿no? Entonces son las que mueven la célula, mueven la funcionalidad de la célula, sea la célula que sea. Entonces, oye, las células pueden reciclar sus mitocondrias, pues es una señal positiva. Lo mismo puede pasar con que puedan producir sus propios antioxidantes, ¿no? O que pueden ayudar, por ejemplo, a cierto mantenimiento de los nootrópicos famosos que están muy enfocados en el sistema nervioso y toda la funcionalidad. Entonces, ya el suplemento ya no es nomás ay, quiero más vitamina C, ¿no? O quiero complementar la dosis de vitamina D o quiero antioxidantes, ¿no? Ya estamos hablando de que una mezcla adecuada puede tener un efecto dirigido, insisto, sobre todo muy preventivo, muy de estilo de vida saludable. No va a revertir una patología con eso, pero sí le manda señales al organismo para que las propias células, ¿no? Tengan esa capacidad de regenerarse y funcionar mejor. Entonces, ya el mundo de la suplementación tiene ciencia detrás, tiene investigación, tiene no investigación farmacéutica, no es voy a probar si el suplemento es mejor que un fármaco, no compiten, o no voy a probar si este suplemento revierte el Parkinson, no, no es la idea, ¿no? Nada más es entender que muchas veces las enfermedades o los riesgos que tenemos, si nosotros nos preguntamos en lo que llamamos nosotros en medicina funcional, upstream medicine, es el porqué, la verdadera causa del problema, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo, ¿no? Y aquí quienes son de Guadalajara van a conocer perfectamente que la principal fuente de agua de nuestra ciudad es el lago de Chapala, ¿no? El lago de Chapala, el lago de Chapala famosísimo tiene obviamente sus problemas de contaminación del agua, ¿no? Además de cuando hay agua, ¿no? Entonces, esas situaciones, yo puedo hacer el efecto de estar limpiando constantemente el lago, ¿no? Estar viendo la manera de que ese lago esté más limpio, ¿no? En el lago, ¿sí? Eso sería downstream, downstream medicine, quiere decir estoy tratando el efecto, ¿sí? Estoy literal quitando el lirio, estoy recogiendo basura, estoy probando técnicas para limpiar, limpiar, limpiar el agua del lago, ¿no? Entender el suplemento tiene que ver con el concepto de upstream medicine, que sería, mientras trato el lago, porque hay que tratarlo, voy a entender por qué este lago se sigue contaminando, de dónde viene, y voy a recorrer upstream, upstream es riachuelo, o arroyo, entonces voy a recorrer hacia todo, de dónde se está nutriendo ese lago. La montaña. Hasta el origen, decir, oye, a ver, aquí hay una comunidad que tira basura, aquí hay una empresa que tira químicos, aquí hay animales, que no, efectos, y la idea es ir a la causa, no al efecto, y entonces si yo me doy cuenta que enseñándole a esa comunidad que no tire basura, va a llegar menos basura al lago, estoy tratando de prevenir, allá es donde tiene un rol muy importante el tema de la suplementación, en optimizar funciones que hagan que luego no tenga el efecto deseado, no va a tener el mismo efecto que un fármaco que ya esté pensado en literal tratar una enfermedad, ¿me explico? Sí. Es muy importante este concepto porque a veces, insisto, ni siquiera los profesionales de la salud lo entendemos de esa manera, no, pero está muy claro, si ya tengo el problema necesito medicamento, pero upstream medicine es ir al origen del problema y ahí es donde los suplementos pueden ayudar a evitar que llegue ese problema. y los suplementos en conjunto con cambios de estilo de vida, con aspectos de microbiota y con muchas cosas que, insisto, es lo que nosotros en medicina funcional ponemos en práctica, no solamente para tratar de ayudar y complementar el abordaje que tenga una persona con una enfermedad ya crónica diagnosticada, sino para también promover salud, prevención, proactividad. Me explico que es algo que también urge que en nuestro país empecemos como sociedad a tomar las cartas y las riendas del asunto, decir, no quiero llegar a ser parte de esta estadística tan dramática de enfermedades crónicas. Y ahí es donde puedo empezar a tomar los suplementos para prevenir. Ahora, ¿cómo sé quién necesita suplementos? Yo necesito suplementos y qué suplementos necesito. Porque como no es un tema médico, no es consulta a tu médico y me va a mandar suplementos. ¿Cómo sé? Porque a veces nuestras fuentes son, pueden ser gente que sí sabe y a veces gente que no sabe. Vas al gimnasio y te dice el entrenador, no, métete tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿no? Y para que te pongas acá fuerte y no sé qué tanto. ¿A quién le hago caso o cómo le hago caso? ¿Cómo sé que necesito? Pues también es una decisión personal a quién le hago caso, ¿no? Hay personas que, pues imagínate, literal, yo te diría como profesional de salud, pregúntale a un profesional de salud. Y yo mismo, lo digo aquí en el podcast, te estaría mandando con colegas, con amigos, con nutriólogos, etcétera, que un porcentaje muy pequeño es lo que he visto en estos 15 años que tengo en este mundo de la suplementación, han estado siquiera abiertos a entenderlo. O sea, es una barrera muy clara el decir no, ¿no? Por lo que guste si quieras, no nos va a dar tiempo de discutir ese tema. Entonces, es complejo que digas, pregúntale a tu médico, como todos los anuncios que salen en televisión, cuando ves el médico es el que menos sabe de nutrición, ¿no? Es la realidad. Y de suplementación, menos. Claro, se tiene que decir porque es legal, es un tema legal. Consulta a tu médico. Exactamente. Y está bien, ojalá los médicos nos interesemos en aprender más, ¿no? Y que literal digamos, oye, yo quiero formarme, quiero entender, quiero comprender, no cómo sustituir mi tratamiento con un suplemento, cómo puedo ayudar a mis pacientes desde Upstream Medicine hasta Downstream Medicine con este suplemento, ¿no? Pero bueno, es todo un tema. ¿Cómo podemos entonces nosotros verlo? Miren, cuando ya la persona tiene un dato, ya sea con un examen bioquímico, un examen de sangre, ¿no? O un dato clínico de deficiencias, ya vamos too late, ya es, o sea, lo tenemos, necesitamos darle esos nutrientes porque el cuerpo literal ya está avisándonos de una manera clínica, ¿sí? Que le ha hecho falta y no en los últimos días, llevas semanas o meses donde la diferencia entre lo que requiere la célula y lo que está recibiendo está totalmente desbalanceada y entonces el cuerpo literal ya no tiene forma de funcionar adecuadamente y no se expresa, ¿no? La deficiencia. En esos casos, pues no tendría que haber la más mínima duda. Es una persona que tenga, que tenga, por ejemplo, una anemia, caray, requiere cierta suplementación. Claro, cámbiale la dieta, mejora la dieta, pero necesita cierta suplementación porque si no fue capaz de formar, ¿no? Los eritrocitos, la hemoglobina de manera natural por la enfermedad o por la mala alimentación. Ahora imagínate si con la misma alimentación va a poder rellenar el hueco que se generó. No hay forma, necesito un extra. Para que no sea una emergencia hay que acelerar el proceso. Ahí se necesita el suplemento, no queda la menor duda. Hay áreas muy claras donde como que ya también la comunidad médica está muy claro, ¿no? En la lactancia materna hay cierta suplementación que puede ser útil. El ácido fólico, ¿no? Que puede prevenir una discapacidad. En el embarazo, totalmente la formación del tubo neural, del sistema nervioso central. En fin, hay como ya cuestiones ya muy establecidas. La suplementación es muy amplia, ¿no? El tema de suplementación deportiva es un mundo aparte, ¿no? Pero vamos pensando en la población general, ¿no? Para no enfocarnos específicamente en algo. Personas, insisto, que tienen ya un dato de déficit, ¿no? Cuidado. Ahora, las personas que tienen una enfermedad crónica, o que pasaron por una enfermedad aguda que quizá lo estuvo en el hospital una, dos, tres semanas como un accidente o alguna cirugía que de repente sucedió, también pensemos que esos pacientes muchas veces dejaron de recibir nutrientes, ¿sí? Durante un cierto tiempo, ¿no? Y que su cuerpo está en una respuesta a la propia enfermedad, ¿no? Ya sea una enfermedad aguda que es muy severa, muy inflamatoria o una enfermedad crónica que poco a poco te va deteriorando y luego que pueden agudizarse como esos pacientes que tienen cáncer o que tienen problemas renales y luego terminan en el hospital por una neumonía. Lo crónico se agudizó, ¿no? Entonces, doble golpe. Esas personas tienen mucho estrés oxidativo, tienen una alimentación, normalmente tienen requerimientos de nutrientes mayores que las personas sanas, tienen mucha inflamación, ¿sí? En el organismo y esto acelera los procesos de funcionar, o sea, la célula necesita más nutrientes para mantener ese ritmo y si no, por eso los pacientes bajan de peso y se consumen a sí mismos. Entonces, cuando tú tengas, insisto, un problema agudo, importante, casi siempre es importante que en la recuperación te puedas apoyar en algún suplemento. Cuando tengas un problema crónico, también hay que entender que tu cuerpo está todo el tiempo luchando contra un proceso inflamatorio, un proceso oxidativo, ¿sí? En la mayoría de las ocasiones y ahí el extra de tu alimentación podría ser algún suplemento. Y hablamos de nutrientes, pero te voy a poner un ejemplo como los suplementos son muy amplios. Una persona que recibió antibióticos por alguna infección, la que sea hospitalaria extra hospitalaria, caray, quizá requiere un suplemento de un probiótico. Para su flora intestinal. Para rebalancear temporalmente en lo que otra vez la alimentación nos ayuda a establecer esa base, la flora intestinal. Entonces, hablar de suplementos es tremendamente amplio, ¿no? Claro. Personas que dependen de fármacos para dormir, por ejemplo, pues un fármaco, tristemente hay mucha gente que hoy se tiene que drogar para poder dormir. Es algo lamentable, ¿no? Que hayamos pedido algo tan valioso para el ser humano. Oye, un suplemento, y así me lo preguntan los pacientes, ¿va a sustituir este medicamento que tomo? No, no son lo mismo. Pero si yo quiero ayudarte a ti a que te destetes de ese medicamento y recuperes tu sueño, caray, necesitamos hacer muchas cosas, ¿no? Y dentro de esas muchas cosas quizá haya suplementos que temporalmente te relajen, quizá necesites algo de melatonina, quizá necesites algún tipo de situación que nos ayude a mantenerte menos ansioso, más calmado. Entonces, en esos procesos también el rol de un suplemento podría ser útil, no como sustituto, sino como parte de un cambio positivo en la persona, ¿no? No es fácil, no existe un estudio, ¿sí? Como tal, sí los hay, pero son estudios muy, muy costosos, ¿no? No son, digamos, prácticos para la práctica y decir, hazte un estudio donde estudian absolutamente todo lo que hay en tu célula y en tu sangre y te digan, te falta A, B, C, D y F. Es muy complejo, es muy costoso, existen, ¿eh? Sí. No más que no son el status quo en la medicina tradicional, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros vemos algunos estudios de sangre tradicionales y vemos todo en rango, todo bien. Si está en rango, teóricamente no está mal, los rangos son muy amplios y a veces cuando tú interpretas un estudio con el contexto de la historia que te platicó la persona, dices, ay, caray, no come bien, ay, no ha hecho ejercicio, ha subido de peso, se siente cansado y veo estos estudios de ese hígado así, ya sospecho, ya es predictivo, creo que va a traer algo y ahí es donde también un suplemento puede como ayudarnos a retomar el camino, ¿sí? Es decir, a ver, no es la solución, pero vamos a tomar esto, cambiar esta alimentación, reactivar un poquito la actividad física y entonces vemos el cambio en el laboratorio, estaba en el rango, pero a punto de salirse del rango y vemos una mejoría, entonces cada caso es diferente, lo ideal es que un profesional de salud te pueda guiar, no existe un estudio mágico, pero si tu cuerpo te está avisando, Marco, con datos clínicos que las cosas no están bien, es importante que seas proactivo y te cheques, a ver, ¿por qué no puedes dormir? ¿no? A ver, ¿por qué estás subiendo de peso aunque no has cambiado tu alimentación? A ver, ¿por qué te cansas tanto de hacer ejercicio o por qué te fatigas mentalmente tanto a lo largo del día? ¿por qué ha disminuido tu líbido? ¿por qué hay alteraciones en tu ciclo menstrual? ¿por qué no puedes ir al baño todos los días? ¿por qué has estado constipado? ¿no? O sea, tu cuerpo te va avisando de alguna manera, ¿por qué duermes y te levantas cansado? Cuando tu cuerpo te está avisando algo es porque algo le está estorbando, ¿sí? para funcionar o algo le está haciendo falta. Y un porcentaje muy importante de lo que hace falta a veces es una óptima nutrición, ¿sí? Es decir, una cantidad adecuada de nutrientes, ¿sí? Que cambios en la alimentación con un buen nutriólogo, ¿sí? O un equipo interdisciplinario que sepa nutrición clínica más la suplementación te pueden ayudar a decir, ay, hace rato que no me sentí así. Cuando una persona siente un cambio, decir, ay, por fin noto un poquito más de energía, empiezan los ciclos virtuosos, ¿no? Porque la persona que entonces se sintió con más energía quizás se anime hacer actividad física y entonces me sentí con más energía, actividad física y quizás duermo mejor. Sí. Y entonces dormí mejor y estuve de mejor humor y el mejor humor tomé mejores decisiones en mi alimentación o ya dejé el cigarrito, ¿no? Entonces todo es importante, el suplemento es ese coadyuvante de que tu cuerpo note un antes y un después en decir, al menos garantízale una cantidad de nutrientes adecuada en lo que vas haciendo cambios de fondo. Claro. Entonces, si tu cuerpo te está mandando este tipo de señales, podría ser candidato a algún tipo de suplementación. ¿Cuántos años llevas sin cumplir ese propósito con el que tanto sueñas? Ya sea dejar de fumar, ganar más dinero, cambiar de trabajo, viajar, comer mejor, subir de peso, bajar de peso, tener pareja, dejar a tu pareja. ¿Pero qué pasa? Lo postergas, te distraes, te da flojera o a veces te da miedo y pones tu atención en cosas que te alejan de tus objetivos. Existen herramientas probadas que pueden ayudarte a dejar de procrastinar y a lograr tus metas. Soy Marco Antonio Regil y quiero decirte que mi equipo y yo queremos compartirlas contigo en una clase completamente gratis. Se llama Descubre tu potencial y alcanza tus sueños. ¿Cómo dar el salto? Dejar de postergar y conquistar lo que quieres. En ella compartiré contigo las estrategias, las técnicas, las tácticas que pueden ayudarte a vencer la procrastinación y definir tus metas trazando un plan que te permita alcanzarlas. Entra a MarcoAntonioRegil.com diagonal potencial para registrarte. Repito, MarcoAntonioRegil.com diagonal potencial. Espero verte ahí. Y ahora continuamos con el podcast. Y entonces ese pequeño cambio, ese pequeño suplemento fue el gatillo que detona un cambio positivo. Entonces, es una herramienta. Es una herramienta. Es una herramienta que viene usada con responsabilidad sabiendo que viene de una buena fuente, una fuente confiable, una empresa ética puede ser maravilloso. Exactamente. Ahora, los multivitamínicos, que fue una de las preguntas que la gente no hace. Ustedes los venden como tómate esta una al día y con eso ya. Para hombres de más de 50, para mujeres en menopausia, para adolescentes, el multivitamínico. Hay mucha controversia con los multivitamínicos porque hay médicos que literalmente te dicen que eso lo haces pipí y que se va todas las vitaminas que te tomas y en tabletas se van. No estoy hablando de medicamentos, vamos de suplementos. ¿Tú qué piensas de esto, de los multivitamínicos y de quien dice que te tomas las vitaminas y las haces pipí y no te hicieron nada? Bueno, datos, no opiniones como por ahí dicen. Mejor, mejor. Hace 20 años básicamente se publicó en una revista muy importante, JAMA, del Journal de la American Medical Association por una cierta serie de investigaciones de la Escuela de Salud Pública de Harvard, cómo los vitaminas, los multivitamínicos famosos sí podrían, y ahí lo manejan de esa manera, aquí en México ya les dije no lo permite la legislación, pero sí podrían con suficiente evidencia científica considerarse parte de la prevención de enfermedades crónico-degenerativas. Ok. Fum. Obviamente hay un, en medicina muchas veces hay un rotundo, ¿no? Un rechazo, ¿no? Hasta una cierta burla hacia esa publicación. Después con el paso del tiempo empiezan a brincar muchas otras cosas porque se marca una línea y hoy en día nos preguntamos qué tan valioso no podría ser tomar un multivitamínico. Y hay estudios donde te dicen miren, ya ven, no hubo ningún efecto, ¿no? Los pacientes tomaron multivitamínico por años igual les dio cáncer o igual les dio otra enfermedad, ¿no? Hay otros estudios donde dicen no, los que tomaron multivitamínicos, ¿sí? Fíjate que sí tuvieron menos incidencia de X, Y o Z enfermedad. Y como todo, en la medicina va a haber cosas que estén a favor, cosas que estén en contra y lo complejo es que uno como profesional primero enterarse de todo lo que hay, segundo saberlo filtrar y entender y tercero no solo quedarse con lo publicado sino verlo en la práctica y tú crear tu propio criterio con lo que esa persona que tienes enfrente llamada paciente te está pidiendo. Hoy, ¿por qué menciono este antecedente? Porque hoy también la Escuela de Salud Pública Harvard habla de una pirámide de estilo de vida saludable, ¿sí? Ya no es nada más el plato del buen comer que por cierto se acaba de liberar una nueva versión aquí en México, etcétera. No, es un estilo de vida saludable donde la actividad física, el control del peso, etcétera, es importante y curiosamente ahí mencionan multivitamínico diario, ¿no? Y que la mayoría de las personas pueden requerir dosis extras de vitamina D. Es decir, ya entienden que el contexto que hablábamos al inicio de un estilo de vida complejo, el entorno complejo en pro de la enfermedad más que de la salud, ¿no? Muchas veces las personas sí se benefician de ese extra. Insisto, va en el contexto de una alimentación saludable. ¿Qué pasa con las vitaminas? Las vitaminas muchas veces las produce el cuerpo, algunas de ellas, los minerales no, los minerales sí vienen del subsuelo y por ende a través de los alimentos. Ok. Cuando hablamos de multivitamínico, aunque la palabra deja fuera los minerales, ahí estamos hablando de vitaminas y minerales, ¿estamos de acuerdo? Multivitamínico tiene ambas. Entonces, hay ciertos, la mayoría de las personas cree que si no tienes una deficiencia clínica que se te note de vitaminas, ¿para qué tomas extras? Porque el concepto es que no te aparezca la deficiencia clínica. En realidad, hay que entender un concepto para responderte lo de multivitamínicos. Imagínense todos un iceberg, ¿no? Ajá. La punta del iceberg es la que vemos arriba del agua, ¿ok? Ahí sí es muy evidente. Si sigo contra eso, me voy a estampar, ¿no? Ahí está. Pero no vemos la masa de hielo que está debajo, ¿no? La deficiencia clínica de un nutriente, sí, estamos hablando para contextualizar, es como cuando venía Cristóbal Colón, ¿no? De Europa y que se topó con América. Eran meses arriba de un barco sin consumir frutas, verduras, literal era ir comiendo lo que podían y llegaban los marineros con deficiencias. Obviamente en aquel entonces no sabían que era escorbuto y era una deficiencia de vitamina C, pero llegaban consangrados, llegaban con heridas en la piel, llegaban fatigados, llegaban muy mal, ¿no? Porque habían dejado por meses de consumir un nutriente. A eso es a lo que me refiero con una deficiencia clínica. Hoy no es tan fácil verlo en la práctica clínica porque hay alimentos fortificados y porque hoy, gracias a Dios, la sociedad y el mundo moderno ha permitido que prácticamente todos tengan acceso a los alimentos, ¿ok? Ya de la calidad y el tipo es otro tema, pero ya al mínimo lo cubrimos. Entonces, las nutrientes, las deficiencias de nutrientes tienen cinco etapas, Marco. Entonces, cuando hablamos de deficiencia clínica, estamos hablando de la etapa cuatro, la etapa cinco. Ya está muy avanzada. Otra vez, hablando de upstream, hablando de prevención, hablando de optimizar la función, nosotros debemos de entender que si yo le doy un multivitamínico a una persona, no es solamente para cubrir la deficiencia en su cuarta etapa, que ya es muy clara y notoria. Yo no quiero que a nivel genético, a nivel bioquímico, al cuerpo le haga falta nada. Y entonces, imagínate, cuando hablamos de algo que puede tener a lo mejor 20, 30 ingredientes, 20 o 30 vitaminas y minerales, ¿cómo yo como médico digo lo vas a orinar? ¿Sí? O sea, si lo orinas, si orinas lo que no te hace falta, Marco. Pero tú no puedes como profesional asegurarle que de todo lo que tomó, algo no era importante para esa célula. Un nutriente como el magnesio se utiliza en 200, 300 reacciones bioquímicas. ¿No? Hay vitaminas de las cuales depende el metabolismo de lo que comemos. Entonces, cada persona puede tener una necesidad diferente de nutrientes diferentes. Claro. El concepto de multivitamínico es te voy a dar la base de todo y ya tu cuerpo, de acuerdo a su inteligencia innata, su célula y a su momento, definirá qué orina y qué no orina, qué utiliza y qué desecha. Cuando yo veo que cambia la orina, lo que yo también tengo que entender de color es que ese nutriente al menos sí se absorbió, sí se asimiló, sí circuló y mi riñón lo filtró y excretó lo que sobraba, no todo lo que me tomé, lo que ya no necesité ese día, el día de hoy. Si hoy hice ejercicio, si hoy estuve muy estresado, si hoy me desvelé, si hoy tuve un día muy largo en el trabajo, cambian mis requerimientos. Día a día. Día a día. Entonces yo no descartaría, sí, porque vemos que la orina cambia, es decir, ya ves, todo lo estás orinando, me parece un concepto muy simplista, parte lo orinas, parte lo eliminas, es natural, es un proceso fisiológico, pero cuánto de lo que tomaste lo pudiste utilizar para tus requerimientos de ese día. Y creo que ahí hay más valor que estarnos fijando si la orina cambia y desechar un concepto tan valioso de esa manera. Súper buena explicación, te la agradezco. Entonces tu respuesta es sí. Sí, claro. Sí multivitamínicos. Hay que ver cuáles, si hay unos que tienen formas más biodisponibles, minerales que helados, vitaminas metiladas, que sonaría muy claro el concepto, pero cualquiera puede de repente entender y decir, ah, mira, no es lo mismo tal que tal, ¿no? No es lo mismo ver óxido de magnesio, ¿no? Que ver citrato o glicinato de magnesio. Y es un ejemplo nada más, pues, pero hay que estar tan de moda el magnesio. Entonces ya uno va entendiendo como una sociedad un poquito más culta, ah, ¿por qué me conviene más tomar este que este, ¿no? Vamos a lo mismo. O por qué este cuesta un poco más que este, porque le están poniendo formas que sí se asimilan. Entonces vamos a lo mismo, no caer nada más en la mercadotecnia, sino investigar la marca, ¿qué laboratorio lo hace? ¿Quién lo recomienda? ¿Por qué lo recomienda? ¿Cuánto tiempo lleva en el mercado? ¿Qué certificaciones tiene? Preguntarle a un profesional de la salud. O sea, si lo vas a consumir todos los días, oye, pues hay que investigar un poquito, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Sobre todo porque ya una vez que encuentras una marca, pues te casas con esa marca toda la vida. Yo digo, vitamina C, pues el Redoxone aquí en México, lo tomaba mi abuela, lo tomaba mi mamá y pues lo sigo comprando yo. Claro, claro. Entonces ya es un laboratorio, es un laboratorio farmacéutico, no recuerdo el nombre, pero sí, es ácido ascórbico. Sí. Oye, ¿es malo el ácido ascórbico? No, en ciertos momentos te ayuda a decir, pero claro, los ascorbatos, por ejemplo, es una forma de vitamina C más biodisponible. Ajá. Y a lo mejor hace 20, 30 años, no había estudios que demostraran que un ascorbato se asimila mejor que un ácido ascórbico. O que si combino los ascorbatos con, a lo mejor, extracto de semilla de uva de buena calidad, el efecto sinérgico antioxidativo es muy potente. Ahí es donde está la ciencia de los suplementos. Me explico no en demostrar si tiene un efecto en una enfermedad, porque no es el efecto. Es como estos dos hacen sinergia, como se absorben mejor, no? Y cómo pueden tener el efecto mejor que lo que siempre ha existido. Ahorita pusiste un ejemplo muy claro, no? Sí, es digo, por cierto, es recomendable. El ácido ascórbico. Sí, mientras sea menos de un gramo al día o alrededor de un gramo, realmente es difícil que haya datos. Hay gente que dice que haces piedras en el riñón por tomar mucho, mucho vitamina C. En realidad es, se precipita con los oxalatos, entonces hay que tener cuidado primero de hidratarse bien. Claro. Segundo, de no comer una alimentación muy alta en oxalatos, no? Tercero, conocer los antecedentes, a ver si en mi familia no hay mucha gente que ya haya hecho piedras en el riñón. Y segundo, no tomar dosis tan altas. Sí, no, no, no estás tomando tres, cuatro gramos diarios. No, 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 ni diario lo tomo. No, entonces la respuesta podría ser no, no pasa nada. Yo en lo personal prefiero los ascorbatos, pero si alguien toma ácido ascórbico, puede ver que no le haga, que no le irrite el estómago. Y cuáles son los ascorbatos? A mí me confundí. Los ascorbatos es una forma más disponible de vitamina C. No es la que yo tomo, es otra. Es otra. Ascorbato de calcio, ascorbato de zinc. Y dónde la encuentro? Un ejemplo en qué marca? Hay multivitamínicos que contienen ascorbatos en vez de ácido ascórbico o hay vitamina C literal, ya sea masticable o ya sea en tableta solita o con como combinados, como te decía, con extracto de semilla de uva, perdón, que pueden tener ascorbatos. Entonces, ya dices, mira, esto puede ser más biodisponible, no? Y puede a lo mejor irritarme un poco menos al estómago. Me explico? Es un ejemplo nada más. Sí, como los probióticos. Te los puedes tomar en pastillas, te lo puedes tomar en líquido, te lo puedes tomar en el kefir, por ejemplo, no? Y ahí hay algunas que están más disponibles que otras. Ahorita que dijiste algo de los probióticos, recordé algo que también creo que le puede servir a todos para entender la diferencia entre ciencia y mercadotecnia. Una empresa seria te va a decir, mira, este puede estar en cápsula, este en polvo, este en tableta, este en líquido. Hay para ayudarte a que lo asimiles y lo absorbas bien. Sí, que se vio disponible la empresa que llegue y diga es que la mía es non plus ultra porque es en tal forma tipo todo es en gel o todo es en nanomolécula o todo es en X. Pueden tener su punto. Puede ser que sea razón, pero cuando el eje de por qué te quiero convencer que mi compañía es mejor solamente porque tiene solamente una presentación, por ejemplo, todo en gel. Digo, a ver, hay cosas que necesitan ser en gel. Hay cosas que nada más estás encareciendo el tema. Una tableta es mucho más eficiente que el gel para este sustrato. Entonces tengan cuidado con las empresas que en base a su forma de que te lo venden quieren marcar la diferencia. Me explico porque hay mucha mercadotecnia y no el tema de los geles, por ejemplo, bueno, si yo me voy a tomar un gel, está bien de vez en cuando, pero cuando quieres que una persona tome algo multivitamínico en gel toda su vida, sí, y luego ves la etiqueta y te das cuenta que ese gel para que no te sepa malo tiene ciertos azúcares. Pues imagínate la cantidad de azúcar que todos los días, no la cantidad, sino es azúcar que el niño o el adulto juega con ahí en la boca y empiezas a generar disbiosis y caries porque se quedan los dientes. Nadie se toma el subveniente y va y luego luego se lava los dientes, no? Entonces me lo tomo siete días por un tratamiento. No, está bien, no pasa nada. Pero si yo quiero que sea multivitamínico y que toda la vida lo consumas o que lo consumas por periodos prolongados, como para que luego un gel se habría que revisar. Y si no tiene azúcar, no hay problema que sea gel. Es un ejemplo, no? Pero lo hemos visto y es. Pero hay que revisar, hay que revisar, hay que dejarse ir por la moda, no es que este es son nanomoléculas del no sé qué. Está bien, a ver, vamos investigando un poquito y vamos viendo si ese sustrato realmente requiere nanomoléculas, porque a lo mejor no, a lo mejor otro sustrato. Sí, me explico. Entonces ahí es donde de repente la ciencia más la mercadotecnia puede ser un poco engañoso. Claro, porque los que fabrican geles te dicen que el vehículo que usan, que es una tecnología súper avanzada y que llegan, por ejemplo, la microbiota que llegan más. Cómo le llamas? Perdón mi ignorancia, más biodisponible, más más que llegan más bien vivas a tu intestino y que en otras presentaciones se mueren la gran mayoría y que por eso se ponen miles de millones o billones, porque la mayoría se mueren, pero que en la presentación en gel por la tecnología que tienen llegan vivas a tu intestino y son más efectivas o microencapsuladas las probióticos para que puedan llegar vivas y sobrevivir. Y yo digo está bien, es interesante. Nada más una cuestión, un probiótico por definición es una bacteria que es capaz de sobrevivir el paso por el estómago. No, entonces si un probiótico es capaz de sobrevivir como para qué le metes moléculas, cápsulas y microencapsulamiento y mercadológicamente suena muy bien, no? Y no dudo que ayude a que lleguen, no lo descartaría. Nada más no siempre es la solución meterle más tecnología a las cosas. Hay cosas muy, muy básicas, no? Este ejemplo de los probióticos es muy claro. Un buen probiótico, pues por eso el kefir, la kombucha y otro tipo de cosas, pues son alimentos, van a los voy a masticar, se van a o los voy a deglutir, van a revolverse con saliva, van a llegar al estómago, van a entrar en contacto con el ácido gástrico y van a recurrir todo el intestino delgado para llegar al intestino grueso, al colon que es donde realmente tienen el efecto, pues lo consumimos porque es parte de una regeneración constante, un rebalanceo constante de la microbiota, pero deben de poder recorrer todo sin mayor problema. Entonces ya cuando te hablan como si fueran un plus ultra algo que es que van a llegar encapsulados hasta el colon, pues los de la alimentación tendrían que recorrer todo y ser y son probióticos también me explico. Entonces ahí es donde a veces y por eso aquel ejemplo se exagera en los beneficios de ciertas cosas. No es que no sean cierto, no más hay que ver el pros y los contras, no? Si para el efecto del gel, etcétera, me tengo que chutar X cantidad de azúcar que tú mismo lo mencionabas. A lo mejor no tiene tanto sentido, a lo mejor no tiene azúcar y es buena tecnología y vale la pena, no? Y yo creo que eso es sano, que haya competencia, que haya innovación, que haya un poquito de formas en las que la gente sepa que su dinero, bueno, está invertido de alguna manera en algo que sí va a funcionar, que es lo que queremos, al menos que va a llegar a la célula que es o al intestino en este caso de los probióticos. Y como consumidor hay que ser consumidor educado y verificar. Por eso te agradezco mucho esta plática, está súper interesante porque nos la educación es todo sale muy caro. La ignorancia sin duda, muy cara y se puede abusar mucho de la gente. Claro, por eso me digo encantado. Esto da para muchas, muchas pláticas, porque ni siquiera. Imagínate, estamos hablando, has mencionado proteínas, mencionamos probióticos, pero si cuántas cosas no se pueden optimizar a través de una, una mayor cantidad de nutrientes. Imagínate. Antes de continuar con el podcast, quiero hablarles sobre la maravillosa experiencia que es hospedarse en los hoteles Fiesta Inn Guadalajara. Todos hoteles full service, todos con una ubicación inmejorable. Algo que caracteriza a los hoteles Fiesta Inn es su atención excepcional. El personal es siempre amable, hermoso y está dispuesto a ayudar con cualquier cosa que necesitamos. Sus habitaciones son amplias y cómodas y nos regalan un gran descanso después de largas jornadas de trabajo. Si estás buscando un hotel bien ubicado, con excelente atención y comodidades, Fiesta Inn Guadalajara tiene tres grandes opciones para ti. Fiesta Inn Aeropuerto, que se ubica a solo 5 minutos del aeropuerto y cuenta con un servicio de shuttle las 24 horas. El Fiesta Inn Guadalajara Poniente, ubicado a solo 5 minutos del Estadio Akron y el Centro Acuático Scotia Bank. Y el Fiesta Inn Guadalajara Expo, que se encuentra a solo 5 minutos caminando de la Expo Guadalajara, el centro de convenciones más importante de Latinoamérica. Reserva tu próximo viaje en FiestaIn.com. Y ahora continuamos con el podcast. Oye, solamente por hablar de algunos riesgos y cosas. ¿Hay algún riesgo con tomar demasiada proteína? La proteína, bueno, ya lleva años de moda. Hay maravillosas marcas de proteína allá afuera. Ah, pero ¿puedo tomar demasiada proteína? ¿Puede haber un efecto nocivo de consumir demasiada proteína? Sí, sí puede haberlo. Porque tú tienes que ver cuánto estás consumiendo con alimentos y cuánto le estás sumando con el suplemento. Ok, sí es real que esas dosis que antes se veían como normales de 0.8 a 0.1 gramos por kilo, hoy parece que el ser humano puede beneficiarse de un poco más. No solamente me refiero al enfermo, al sano, ¿no? Especialmente, por ejemplo, el adulto mayor. Entonces, ahí es donde de repente ves la alimentación y dices, pues, ¿cómo va a llegar el adulto mayor a esa dosis que quiero con la alimentación que lleva 70 años consumiendo y que no llega a esa dosis? El suplemento le puede ayudar, pero hay que, si un profesional de salud debe decirte, oye, con lo que comes más el suplemento, estás en tantos gramos por kilo de proteína. Y con eso, ¿no? Y sabiendo que tu función renal está bien, en que tu función hepática está bien, no tienes riesgo. Si nadie te asesora y por buscar un efecto mágico, quizá en temas de masa muscular, gimnasio, etcétera, abusas de proteína, ¿no? Y además comes mucha proteína. Sí, claro que podrías generarle un daño a tu riñón, ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado. Sí. Aquí hay varios estudios, pero dice aquí un análisis de varios estudios publicado en la revista Llama o Hama, Network Open, ¿es una fuente confiable? Sí, Llama, sí, claro. Ok. Encontró que el uso de ciertos suplementos como el beta caroteno y la vitamina E se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer. Mayor riesgo. Mayor riesgo. Es un estudio, fíjate, fue un estudio interesante porque la vitamina E, por ejemplo, ¿no? La vitamina E es un sustrato antioxidante, ¿sí? Que cuando tú lo pones a trabajar, lo das solito, resulta que se convierte en un radical libre. Un antioxidante neutraliza un radical libre que te oxida la molécula de gallina, pero al mismo tiempo se convierte en un radical libre. Entonces es una interconversión constante y necesitas otro antioxidante que lo neutralice. Por eso la vitamina E no sugiero nunca darla sola. Es importante darla, por ejemplo, con vitamina C, ¿no? Entre otras cosas. E y C. Entonces, en algunos estudios han dado dosis. Primero, dosis de vitamina E sintética. Una vitamina E, sí, que no es la ideal, ¿no? DL-alfa-tocoferol es una dosis, es una forma mucho menos biodisponible, mucho más barata, mucho más corriente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego se lo dan a pacientes fumadores, ¿no? Como diciendo, a ver, la vitamina E va a neutralizar el efecto negativo del tabaco. A ver, no funcionan así los suplementos. Hacen un estudio pésimamente mal planteado y lo que ven es, pues sí, le doy una vitamina E, que el tabaco tiene un estrés oxidativo, la convierte en más estrés oxidativo, aumentas el estrés oxidativo, les da más cáncer y satanizas la vitamina E. A ver, pues el estudio no creo que haya estado muy bien planteado, si uno sabe que bioquímicamente la vitamina E sola se convierte en radical libre, bastante agresivo, por cierto, los nutrientes trabajan en conjunto, Marco, y cuando quieren con un estudio demostrar el efecto de un nutriente, suelen llegar a conclusiones a veces un poco complejas, ¿no? Por eso hay de estudios a estudios, ya hay que ver quién patrocinó el estudio. Claro, o simplemente quién lo hizo, porque muchas veces con las ganas de publicar, a veces tenemos ciertas metodologías, que vuelvo a lo mismo, mandamos a la guerra sin fusil al pobre nutriente, dosis bajitas, en formas poco biodisponibles, ¿no? Y quiero darte a ti nutriente solito, la responsabilidad de demostrar que vas a revertir la enfermedad cardiovascular, porque ya ven, no sirven, no, pues si esa conclusión cualquiera llegaría de esa manera, ¿no? Pues misma revista dice, los efectos secundarios de los suplementos alimenticios también pueden variar según tipo de suplemento de dosis, bla, bla, algunos ejemplos de efectos secundarios documentados incluyen trastornos gastrointestinales, tú eres, es tu especialidad, insomnio, nerviosismo, interacciones con medicamentos y toxicidad en dosis elevadas. Dosis elevadas. Dosis elevadas. Dosis elevadas. Ahí está parte de, y mira, yo te digo también, cuando tú vas a dar una suplementación un poco más completa, o sea, hay más varios productos o varios sustratos en dosis, quizá un poco más altas de lo normal ya con una prescripción médica, y ves que el paciente, primero conoce su historia, y ves que toma medicamentos, pues puedes checar las interacciones, ¿no? Y finalmente si checas las interacciones y ves que no hay una interacción mayor, sí, pues vamos, cada persona responde diferente. Y esa es la parte generalizar, es complejo, Marco. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que suplemento le sirve o no, si no lo va a tomar? O si no lo ha tomado. Hoy, por ejemplo, se decía X dosis de un anticoagulante, Esta es la dosis probada, segura del anticoagulante. De repente se empezaron a dar cuenta que la misma dosis, en algunos casos, no le servía de nada, no anticoagulaba, y en otros casos, la misma dosis, pues podría generar incluso sangrado. Ay, caray, pero es la misma molécula, la misma dosis, la dosis probada, la guía clínica, muchísimos estudios. Bueno, hoy la tecnología, hoy, digamos, la ciencia avanza y nos damos cuenta que cada quien tiene diferentes genes, no, más bien los genes se activan diferente. Entonces, hay gente que tienen ciertos genes que hacen que la molécula la metabolice tan rápido que no me hizo el efecto. Y en otro caso, una cierta alteración en esos genes que metabolizan el medicamento es tan lento que se vuelve un poquito tóxica o agresiva la dosis. Entonces, hoy la farmacogenómica nos podría decir, oye, tal, de acuerdo a tu genética, te voy a dar esta dosis. Así estamos empezando a ver la parte de la medicina o de los fármacos. Algo similar pasa con los nutrientes. Hay gente que puede, por su bioquímica, requerir dosis mucho más altas de un nutriente y otras que quizá no requieran dosis tan altas. Habiendo tantos nutrientes y habiendo tantas combinaciones, ¿cómo puedo yo decir y generalizar? ¿Hace daño? ¿Sirve o no sirve? Claro. ¿Es seguro o no es seguro? A ver, creo, ya hemos hablado de las condiciones adecuadas para pensar en seguridad y calidad y uno recomienda un suplemento siempre buscando ayudar. Volvemos al segundo principio. Claro, sí, sí, sí. Entonces, pues lo prueba y el propio paciente te dice, oye, me he sentido diferente, me siento mejor. Algunos dirán que es efecto placebo. Parte, no dudo que es efecto placebo. En cual con los medicamentos muchas veces el efecto placebo, ¿no? Pero también es entender que ese cuerpo quizás sí le estaban haciendo falta dosis más altas de esos nutrientes y que con la forma más biodisponible del suplemento más los cambios de alimentación, su cuerpo por fin le está diciendo, gracias, ¿no? Ahora puedo producir más energía, ahora puedo producir más neurotransmisores, ahora puedo facilitar la acción de mis hormonas, ahora empieza a mejorar la microbiota del intestino, ahora ya no hay tanta inflamación, ahora se controla el estrés oxidativo, ahora se regeneran más rápido algunas células o tejidos y la persona empieza a notar el efecto, por eso la práctica clínica también te da mucha información, no solamente lo publicado, ¿no? O sea que hay que tener cuidado con lo publicado porque alguien, yo que no soy científico, que no soy médico, escucho a un médico que agarra uno de estos estudios, tú lo estás explicando de una forma muy clara, pero pueden tomarlo, sacarlo de contexto y decirme, no, cuidado porque si tomas eso te va a dar cáncer. Marco, imagínate, con ese tipo de estudios simplemente se satanizaron las grasas por muchos años y se ocultaron los daños del azúcar, ¿no? Entonces cuando en algún momento dijeron aquí le vamos a echar la culpa del problema cardiovascular que era la causa número uno de muerte, no, a las grasas, ¿no? Y se satanizaron a las grasas y cuando se sabía perfectamente que el tema venía por parte del azúcar, había intereses y eran estudios publicados en ese tipo de revistas por universidades muy prestigiosas, nos estamos dando cuenta 20, 30, 40 años después, el tema es que ya hay un status quo en la sociedad y en los médicos o en las profesionales de la salud donde de repente ya el tema de las grasas no deja de ser un tabú, ¿no? Y dices, bueno, y la azúcar, empezamos ahora a hablar mucho de la azúcar, a ver, esto desde hace mucho cuando se publicó, se sabía y se publicó de tal manera que le diera oportunidad al mercado de las azúcares de crecer y se satanizó a las grasas, que las grasas tienen muchos beneficios en muchos casos para la salud. Entonces, eso es un simple ejemplo de cómo, sí, claro que un estudio puede estar mal hecho, puede estar mal planteado, puede ser hecho con conflictos de interés para fácil, para también para beneficiar a los suplementos, pero también para perjudicar a la industria de los suplementos y favorecer otras. O sea, hay muchas cuestiones de por medio, no podríamos ir por este estudio, yo cambio absolutamente todo. A ver, es un estudio, me ponen alerta, es muy claro, está bien hecho metodológicamente, claro que tengo que ser más cauto en lo que recomiendo y hablo, sí, y luego se empiezan a replicar otros estudios y dicen, ay caray, como que nadie ha llegado a la misma conclusión que este otro, a ver, vamos, no, vamos viendo, pero es donde también cuando tienes muchos años en la práctica clínica, lees algo, ves la metodología y dices, creo que este estudio no estuvo tan bien planteado, no va a eliminar mi recomendación de suplementación, voy a ser más cauto, sí, porque fuma y no quiero que le dé cáncer, pero no puedo decir, no, la vitamina E genera cáncer, o sea, y también ha pasado lo mismo, hay dietas que satanizan, dietas muy carnívoras que satanizan a las frutas y verduras, literalmente, y te dicen que no, que no las debes, y te muestran estudios, obviamente con conflicto de interés, siempre, patrocinaditas, también hay gente que sabe mucho estadística, recuerda los números, pero se puede mentir con los números, hay gente que sabe y dice, a ver, quiero llegar a esta conclusión, cómo voy a plantear el estudio metodológicamente, etcétera, digo, ya estamos hablando de gente muy perversa, eso no se debería hacer, porque generas un efecto muy, muy amplio en la sociedad, pero hay muchos intereses de por medio, es complejo, pero a ver, no todo lo publicado es 100% cierto, ni para favor, ni en contra, un solo estudio no puede determinar, es más, la medicina basada en evidencia, Marco, el concepto de la medicina basada en evidencia son tres pilares, y nada más que nos enfocamos en uno y se nos olvidan a nosotros dos, uno es lo publicado y lo publicado es lo que pude, digamos, demostrar de manera sistemática con una metodología, bien hecho y por eso se publica una buena revista, pum, ahí está, hay que tomarlo en cuenta, claro, es parte, es una de las tres patas de la mesa, pero las otras dos, sí, que es lo que digo, es parte de la medicina basada en evidencia es la experiencia personal no sistematizada, o sea, yo voy creando mi propia experiencia en mi contexto con el tipo de pacientes que yo veo, sí, y tengo que, no puedo yo solamente cambiar las decisiones de lo que yo veo y hago día con día porque en Shanghai hicieron un estudio con miles de pacientes chinos que no tiene nada que ver con ni cómo viven ni cómo duermen ni cómo comen ni cómo nada con los pacientes que yo veo en Guadalajara, ¿no? Entonces, contemplo lo que allá sistemáticamente y con metodología llegaron, pero luego yo también tengo que contemplar la realidad que estoy viviendo, mi propia experiencia no sistematizada, no tiene que ser miles de pacientes, son los pacientes que voy viendo y ¿sabes qué? Cada paciente es un mundo diferente, entonces, este paciente, eso es uno y la tercera es la propia experiencia del paciente o las propias decisiones del paciente o preferencias del paciente, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer una buena medicina más evidencias, contemplo lo que se publica, voy generando mi propia experiencia en el contexto en el que estoy y contemplo las preferencias del paciente para tomar las mejores decisiones, siempre buscando no dañar y pudiendo ayudar, ¿no? Si yo sigo esta lógica para utilizar suplementación, puedo ayudar a mucha gente. Si yo solamente me quedo con que no hay estudios que demuestren el efecto farmacéutico, a lo mejor hay algunos donde se demuestra un beneficio, pero no es el objetivo de un suplemento sustituir un fármaco o de hacer un tratamiento a una enfermedad. Y luego yo no creo experiencia porque como no creo en eso, jamás recomiendo ni consumo. Yo diría, antes de recomendar, incluso consume suplementos, ¿no? No creo la experiencia. Y luego el paciente, irónicamente, es lo que pasa en consulta, dice, mire, yo desde que estoy tomando suplementos me he sentido así, muy bien, X, Y, Z, pero a mi oncólogo ni le digo o a mi médico ni le digo porque de ahora me regaña. No, entonces dices, pues no está viendo una lógica y se está rompiendo la relación médico-paciente porque el médico no está conociendo a su paciente y entendiendo que en su preferencia él sí le ve valor y lo ideal sería que mejor lo hablaran y dijeran, mira, no tomes el suplemento dos días antes de tu quimioterapia ni dos días después porque se puede contraponer, pero no tengo problema en que lo tomes en el resto de los días porque es tu preferencia. Podría yo buscar experiencia sistematizada, publicada, quizá la hay, quizá no, no todo está demostrado de esa manera. Yo no tengo experiencia, hay que reconocer, yo no sé tanto del tema, pero contemplo tu preferencia y vamos le dando por ahí. Claro, tener buena comunicación como cuando tienes un hijo o una hija si nada más lo regañas no te va a decir lo que hace. Absolutamente. Entonces el médico también tendría que ser más flexible y no hacer no, todo no. Y lo peor es que uno se entera porque el paciente te lo dice. Claro. en los primeros ciclos, estoy poniendo solo un ejemplo, porque pasa en muchas especialidades, no es nada, no en tema de oncología, donde gracias a Dios también trabajo con muy buenos oncólogos aquí en Guadalajara que realmente tienen esta visión amplia y complementaria, no integrativa, pero literal, o sea, el paciente te dice en los primeros ciclos de quimioterapia, no, yo no tomé nada porque el médico me prohibió todo, no? Y me fue muy mal y eso dije, no, yo no aguanto el cuarto, el quinto, el sexto ciclo, así. Entonces yo tomé la decisión de somar y muchas veces tristemente no es porque el mismo médico le diga adelante, es porque el vecino, la amiga, la que lo tomó antes le recomendó o googleó y encontró por ahí algo, se lo toman y dice, ay caray, me sentí muy diferente y era la misma quimioterapia, no? Y ok, en las primeras te sientes peor, pero también ya en la tercera, cuarta, quinta, estás más desgastado. Claro. Y el paciente lo nota, a ver, eso que está notando el paciente es parte de lo que debes de contemplar para tomar decisiones. Pero es mejor tener la comunicación para que incluso le digas, cuida, bueno, a ver, qué suplemento? Claro, a ver, vamos a aprender. ¿De qué marca? ¿Por qué? Vamos a ver la etiqueta juntos. Exactamente. Es la filosofía de medicina a la cual tú perteneces. Absolutamente. ¿Qué te parece si vamos ahora con algunas preguntas del público? Yo ya hice las preguntas que teníamos preparadas con base a nuestra investigación. Muy bien. Pero estoy seguro que en el público hay gente que tiene preguntas específicas que tengan que ver con los suplementos. Así que vamos con el público. ¿Cómo te llamas? Erika Covarrubias. Erika Covarrubias. ¿Cuál es tu pregunta, Erika? Bueno, de manera específica, en condiciones normales, doctor, cualquier persona saludable, ¿hay una edad en la que se recomiende iniciar el consumo de suplementos? ¿Hay una edad específica? ¿Hay edades para esto? Yo diría que más bien cada etapa de la vida puede requerir cierta suplementación. En el recién nacido, por ejemplo, podríamos pensar lo básico es la lactancia materna. Ahí la suplementación es la de la mamá. Pero un niño, por ejemplo, que nació vía cesárea y que no tuvo este camino natural de parto natural, el uso de probióticos en los primeros días podría ser una opción. Entonces, no es para todos, pero podría haber opción. En la etapa infantil, pues hay otro tipo de suplementos que pueden ayudar al sistema inmunológico por la madurez que va adquiriendo. En pleno crecimiento y desarrollo hay otros que nos pueden ayudar porque estamos aumentando obviamente músculo, hueso y crecimiento. Entonces, cada etapa podría tener diferentes necesidades de suplementación. Yo diría nunca es tarde para empezar. O sea, no es un tema de si ya pasé después de los 20 años, por ejemplo, ya no voy a tener el beneficio o el beneficio solo viene cuando empieza desde niño. Hay que entender el contexto de cada persona. Entonces, hay nutrientes o suplementos que podrían ser útiles para cada etapa. No hay una etapa específica para empezar ni hay una etapa específica en la cual debamos dejar de tomar. Eso es algo importante. Perfecto. Gracias, doctor. Erika, gracias por tu pregunta. Vamos con otra pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Carla Sepúlveda. Carlita, ¿cuál es tu pregunta? Gracias. Me gustaría, nosotros como público en general, cuando vamos al supermercado, a la farmacia, apreciamos diversidad de marcas de suplementos. Ya nos expresó que hay que tener cuidado y en elegirlos. Pero, ¿qué tenemos que fijarnos específicamente en ellos? Solamente es ello de Cofepris, que venga en español. Me gustaría, propiamente, de forma resumida, que nos dijera a la hora de elegir un buen producto. Muy buena pregunta. Estoy en el super, estoy viendo todas las marcas nacionales e importadas. ¿Qué leo? Muy buena pregunta. De dos bandos, Erika, buenas preguntas. El tema es una buena pregunta con una respuesta complicada. Porque finalmente estamos hablando de una enorme variedad. Y ustedes lo han visto, una farmacia, un supermercado, hay 150 mil frascos enfrente. Entonces, ¿cómo es? De todas las marcas, sabores, colores. Lo primero que te diría es muchas veces las marcas que más invierten en investigación, en ciencia y que más, más realmente le apuestan a la seguridad y la calidad, no suelen estar en supermercados por lo mismo, ¿no? Porque ahí el mercado es un mercado mucho más literal de consumo, de gente que no tiene esta inquietud que tienes tú de poder garantizar cuál es el que más me puede servir. Es literal, yo me compro cualquier cosa y muchas veces es la más económica, ¿no? Entonces, no van a tener un sello de Cofepris, ¿no? Eso es un tema, insisto, que si Cofepris fuera ahí y viera este producto, pues la empresa tendría que decir aquí está el aviso, yo te avisé, ¿no? Si ni siquiera estaban avisados va a ser un problema, pero eso tú como consumidor no te vas a dar cuenta, ¿no? Entonces, no va a haber un sello, lo primero es que tú descarta cualquier cosa donde diga este suplemento previene tal cosa, ayuda a tratar tal cosa, ¿no? Cura tal cosa, revierte tal cosa o cualquier publicidad anexa al producto donde hablen de 60 mil enfermedades al mismo tiempo. ¿Cualquier promesa? Sí, esas promesas de este, esto te ayuda con la memoria, con la migraña, con el bajo de peso y vas a ir al baño muy bien y cuidado con eso, ¿no? Muchas veces un sustrato sí ayuda a varias cosas, pero la publicidad de esa manera yo ya lo descartaría, ¿no? También quizá lo único práctico que te pueda funcionar ahí es analiza si lo que tú estás viendo te da confianza, ¿no? De verdad a veces ves la letra, ves faltas de ortografía, ves la letra tan chiquita que ni se entiende, lo ves borroso, lo ves la etiqueta toda pegada al revés, toda chueca y dices, pues es lo que le voy a, imagínate si así está a la vista del consumidor lo que no hay dentro o lo que no va a haber adentro porque no va a tener realmente dosis, ¿no? Otra cosa muy práctica estando ahí es cuando de repente te ponen, te aporta el 5% de zinc, el 15% de vitamina C, el 20% de selenio, 15, 20 y 10 de poquito es casi nada, ¿me explico? Entonces, la suplementación obviamente no puede darte también, en México no vamos a ver ese tipo de productos que te habla aporta el 1500% porque entonces la legislación mexicana no lo permite, pero cuando ves porcentajes tan chiquitos, 5, 10, 15, 20%, es muy poquito, es muy difícil que puedas generar un cambio bioquímico en tu célula o organismo con esos porcentajes tan pequeños. Entonces, complementando lo que dijimos antes, creo que podrían ser dos o tres cosas muy prácticas, quizá ahí no esté el producto correcto, ve si a ti te da seguridad o garantía la presentación, tercero, descarta cualquier cosa rara que veas ahí de promesas como bien mencías, Marco, y cuarto, si ves porcentajes muy pequeños o suplementos de un solo nutriente, casi no funcionan los nutrientes solitos, ¿no? Entonces, casi siempre, hasta la vitamina D, por ejemplo, que hoy está tan, tan, es tan importante mantener buenos niveles de vitamina D porque la vitamina D es más una hormona que una vitamina, ya la vitamina D se recomienda suplementarla con vitamina K2, ya ni siquiera la pura vitamina D es la K2 para hacer un efecto sinérgico y que el calcio no se vaya a tus arterias, se vaya a los huesos. Entonces, todo esto va avanzando, va avanzando, entonces, sustratos solos tampoco sería como la, voy a atascarme de vitamina B1, solita no va a tener el efecto adecuado. Y yo creo que lo que dices es muy importante, doctor, porque cuando los supermercados, esto no es ningún secreto, pues el supermercado es una cadena poderosa, entonces, el que decide, el que manda, no es el producto, es el supermercado, es el dinero, el porcentaje que se lleva el supermercado de utilidad es muy alta, es por eso muchas marcas literalmente si son más pequeñas y son de familias o empresas muy responsables, no pueden estar en el supermercado porque no sería viable, porque tú tienes que mandarle al supermercado cierta cantidad y si no se vende, te la regreso y solo te la pago cuando se vendió, se llama la famosa merma, que es lo que sobra y te la regresa, entonces, financieramente, la venta en supermercado es prohibitiva para muchas empresas y muchos profesionales de la salud o muchos, porque si los hay bloggers muy buenos, etcétera, que quieren sacar sus marcas y no pueden estar en el supermercado. Esas condiciones comerciales, a veces de supermercado, sin duda, a veces de farmacias también, pues lo único que hacen es ir en contra de la posibilidad de darte un producto de calidad. Claro, y empresas que dicen, oye, mi producto es muy bueno, sí podría estar, pero no te voy a dar ese porcentaje, no hay viabilidad, no me vas a tratar así, no puedo, no es negocio para mí, no puedo hacer esto, no puedo operar así. Exactamente. Y hay, y sí, ahora, no todos los supermercados, hay también, hay de supermercados a supermercados, y hay de farmacias a farmacias. Totalmente. Hay farmacias que pertenecen a grandes corporativos internacionales, y hay farmacias, sin decir nombres, ni para bien ni para mal, pero hay farmacias en México cuyos dueños son mexicanos, cuyos dueños son familias que están vivas y tienen realmente un compromiso con la salud. Y yo he hablado con dueños de cadenas nacionales de farmacias que dicen, pues sí, vendo medicina, pero lo que quisiera es que la gente venga más por cosas preventivas, no nada más cuando ya tienen la enfermedad aguda y tienen campañas y tienen una intención real y honesta por la salud y por vender más el tema de la prevención y del suplemento. Y hay otras farmacias que no, que hasta la farmacia te vende refrescos, sándwiches de jamón, cosas que hacen daño, que son más como supermercados. Entonces también hay de farmacias a farmacias. Exactamente. Siempre cualquier respuesta que les demos o que les damos aquí, pues evidentemente es como la famosa curva estadística de Gauss, ¿no? Siempre hay algo que estamos dejando fuera y siempre hay algo que hace la excepción. No podemos generalizar que ese es parte del mensaje que hemos mandado toda la mano. Exacto, pero yo creo que también es bonito como consumidor ser leal, tú notar esas cosas, decir, oye, si hay una farmacia que está sacrificando sus utilidades por no venderme cosas nocivas para mi salud, oye, gracias farmacia tal, te voy a ser leal y te voy a ser fiel y aquí te voy a comprar mis medicamentos y mis suplementos, estás sacrificando tus utilidades porque no hay más que una decisión la verdad familiar de que nosotros no vamos a vender esos productos ni papitas, ni refrescos, ni chocolates con su azúcar, nada. ¿A quién le vas a dar tu lealtad? ¿A quién vas a apoyar? ¿No? ¿A qué supermercado o a qué farmacia también? Mientras más conscientes seamos es muy bonito porque apoyamos los buenos emprendimientos. Eso es importantísimo. Yo creo que en ese sentido el que nosotros mismos como dijiste seamos leales a marcas que invierten en darte esa seguridad, esa calidad, que tienen esas certificaciones, que sabes que tiene algún científico que te va a dar una explicación, que invirtió en investigación, que tiene alguna patente, que invierten en materias primas de calidad, que tienen procesos de formulación o de fabricación farmacéutica o de grado de buena práctica de manufactura. Yo creo que el consumidor premiar el consumo de algo que valga la pena está fomentando algo en pro de la sociedad. Y serle leal a esa marca. Totalmente. Porque estás literalmente estás ganando menos porque no me quieres enfermar. Exacto. O sea, si estás siendo congruente con ser farmacia. Sí, sí, sí. O la propia empresa de los suplementos. Exactamente, la empresa de los suplementos. Yo digo yo, yo cuando formularía algo, cuando vea que en el mercado hay la ausencia de algo que pueda ayudar a mis pacientes. Claro. Yo, yo en lo personal hasta ahorita he tomado la decisión, Marco, de no poner, imagínate, el suplemento doctor Diego Arenas, no sé si sea por ego o sea por una situación ahí, pero para mí es un gran conflicto de interés recomendarle al paciente algo que lleva mi cara y mi nombre, no? O sea, decir, a ver, espérame, yo no tengo la infraestructura, como dices, no va a ser un white label sencillito para poderle garantizar eso a mis pacientes. Pero si hay 10, 15 empresas que lo hacen de las miles de ahí, de las miles que existen, caray, pues yo también quiero como profesional ese mismo concepto que tú marcaste como profesional. Oye, ayudar a las empresas que sé que les van a garantizar a ustedes como sociedad algo mucho más funcional, mucho más seguro y de muy buena calidad. Sí, prefiero mil veces recomendar algo así que ponerle mi cara, mi nombre, una etiqueta para ganarme un margen mayor. O sea, también hay que entender esos conflictos de interés que suelen existir en la recomendación de los productos. Bueno, vamos con la última pregunta. A ver, levante la manita. Ay, son muchos. Este, vamos con nuestra siguiente pregunta. Tu nombre? Soy la doctora Nelly Muñoz. Doctora Nelly. Sí, mi pregunta es, doctor, yo me manejo en el mundo salubrista. Tengo a mi cargo muchos médicos interesadísimos en este tipo de temas. La pregunta es, en la consulta, ¿qué es mejor? Si ya tengo identificado qué enfermedad puede tener un paciente y qué suplementos le pueden beneficiar, para hablar de darle una suplementación completa, ¿qué tendría que hacer? Darle suplementos específicos, tres, cuatro, cinco, o bien un solo producto que contenga todos los suplementos de determinada marca. Gracias, doctora Nelly. Excelente pregunta. Sí. Qué bueno que haya médicos aquí en la audiencia, Marco primero. Gracias, doctora. Es una buena pregunta, obviamente dependerá del caso. Es decir, hay enfermedades o hay más que enfermedades, fisiopatologías, que son las alteraciones que nos llevaron a una enfermedad, donde es muy claro que un sustrato puede llegar a ser alguna diferencia, ¿no? Y también hay pacientes que dicen, yo no me puedo tomar tres, cuatro, cinco cosas, dígame una, ¿no? Entonces, hay que individualizar. Si yo ya identifiqué cuál es el sustrato que más puede ayudar y el paciente nunca se ha suplementado o tiene miedos de la suplementación, yo diría empiecen con uno y por ahí empiecen poco a poco a ver los cambios. Pero definitivamente a veces lo que existe en el mercado necesitas de este, de este, de este y de este para crear esa fórmula funcional que hablaba la doctora que le pueda ayudar a un paciente con esas características y hay pacientes que incluso ya toman más suplementos, ¿no? Y tú más que darles es quitarles y le doy de los 10 que tomas, quédate con estos tres, cuatro nada más, ¿no? Entonces recuerden que no estamos tratando las enfermedades con el suplemento, estamos tratando de ayudar al cuerpo a funcionar mejor, a que todos esos desbalances que se generaron y que lo llevaron a la enfermedad ayudarlos a un poquito estabilizarse, darle lo que le falta, quitarle lo que le estorba y a veces si es necesario, si tuviéramos una fórmula con un cierto perfil que cumpla con la mayoría de las cosas que le quiero dar, me voy por uno. Si en el mercado, en la realidad que tengo, no existe para este tipo de persona que tiene un problema un solo sustrato, pues tendría que combinar dos, tres. Perfecto. Bueno, vamos con otra pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Joana Maloa. ¿Cuál es tu pregunta, Joana? El colágeno es un suplemento alimenticio y que tan importante es. En mi caso lo estoy tomando porque me dijeron que por mi edad lo tenía que tomar y ahorita escuchando la plática me entró la duda. Claro, está súper de moda y como el colágeno es de origen animal, hay mucha gente como yo, que somos veganos, que no toman directamente el colágeno, sino que hay otros suplementos para estimular la creación del colágeno en tu cuerpo. La vitamina C, por ejemplo. Ese es muy importante. ¿Es necesario el colágeno? No. O sea, decir, es necesario el colágeno o por tu edad lo tienes que tomar, yo diría, cuidado. Alguien que te dice por tu edad lo tienes que tomar, no a que te diga por tu objetivo tienes tal edad, tienes tales riesgos, quieres lograr tales objetivos, ¿no? Te puedo recomendar el colágeno y puede ayudarte como suplemento porque si es un suplemento, es una fuente de proteína, sí, sí podría ayudar en algunos casos. Viene la preferencia de las personas que no quieren obviamente consumir algo de origen animal, sí, pero el colágeno podría, sí, podría ayudar en ciertos temas gastrointestinales, podría ayudar en ciertos temas de tejido conectivo o temas de articulaciones. Hay mucho que se utiliza para antiaging, no sé si que le hayan dicho, oye, por tu edad lo tienes que tomar, pero cuidado con que alguien que les diga lo tienes que tomar, no tienen que tomar nada, es decisión de ustedes y una recomendación, te recomendaría tomarlo por tu edad y tus objetivos, ok, sí es un suplemento, sí, no es indispensable que todos lo tomen, podría tener algunas aplicaciones, colágeno hidrolizado, a veces el sabor no ayuda, no sé qué ver cómo lo preparan, hay unos muy corrientes también, hay unos donde hay mucha ciencia e investigación detrás, entonces generalizar y si todos tomen colágeno y es la non plus ultra como dice de moda, yo no lo diría, hay un rol y hay una posibilidad de ayudar a ciertos pacientes y probar si les ayuda, sí, sí, también existe esa posibilidad. Mucha gente lo está haciendo por la antiaging para verse mejor. Yo creo que para antiaging hay que hacer muchas otras cosas antes que tomar colágeno. Sí, pero es que esa es la mercadotecnia, lo que está ahorita de moda es eso y la otra es el precursor del colágeno que es tomar... La vitamina C y buenas fuentes de proteína en tu alimentación, ¿no? Y tú lo produces. Tú puedes producir colágeno, ¿no? Y también hay que estimular la actividad física, el dormir bien, esas son cosas muy importantes para que suceda, ¿no? Ok, vamos con otra pregunta, ¿cuál es tu nombre? Eliseo Ramos. Eliseo, yo soy herbolario y en ese sentido, por ejemplo, con los suplementos, yo manejo muchos pacientes en ese sentido cuando tienen situaciones, yo no los diagnostico porque yo no soy médico, pero cuando vienen con una situación yo los ayudo, por ejemplo, para dormir, manejo ciertas plantas o para cuando tienen un estrés muy alto, también lo manejo con una combinación de una fórmula que yo cree y este, ¿cómo lo compararía con los suplementos en este caso? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, miren, para empezar y para ser bien claro, yo como médico, como bien dijiste, médico de nutrición clínica, me certifique en medicina funcional en el IFM en Estados Unidos y no, no soy herbolario ni soy naturópata, que son los que más conocen del tema. Lo que sí les podría decir es que hay muchas cosas naturales, hay muchas hierbas que sí pueden estimular ciertas funciones y ayudar al paciente, descartar la medicina naturista y decir todo lo herbolario es algo, como digamos, poco serio o riesgoso, creo que no deberíamos de caer los profesionales de la salud en ello. Tampoco tengo nada para decir, oye, con herbolaria y creo que ha sido el problema que la gente está buscando sustituir la medicina con herbolaria, con suplementos, con alternativo y ahí es donde hay ese choque de intereses. Las hierbas sí podrían llegar a tener un poco más de interacción con algunos medicamentos también, esa es una realidad, hay que tener mucho cuidado en ello, y sí hay ciertos sustratos naturales derivados de hierbas que se podrían en México incorporar en un suplemento, por eso hablaba que no solo son vitaminas, minerales, sino también hay sustratos naturales, fitonutrientes o algunos extractos herbolarios. El tema del extracto herbolario sí es que como es una hierba literal, entonces a ver, ¿con qué agua se regó? ¿Cómo se hizo el extracto finalmente del sustrato de la hierba? Porque ahí es donde puede haber contaminaciones, ¿no? Y es donde puede haber alguna situación. Entonces, es algo que puede ser útil sin duda, nomás hay que hacerlo de manera muy profesional, nunca sustituyendo un tratamiento médico, siempre viendo que no hay interacciones y tampoco prometiéndole a las personas que esa es la parte lamentable, ¿no? Entonces, con esta hierba vas a revertir el cáncer que tienes, ¿no? Porque eso es lo que mucha gente está buscando ante una desesperación de las cosas no van bien y es donde muchas veces, a veces hay personas que caen en el abuso, ¿no? Abusando y otros, pues, literalmente cayendo en el engaño. Entonces, yo creo que si tomamos cada cosa en su justo lugar, ¿cuándo un suplemento, cuándo algo de herbolaria puede ayudar? Hierbas en suplementos puede haber, pero luego hay fitofármacos. En México hay una categoría de fitofármacos que no conozco muy bien, pero ya se consideran fármacos, pero derivados de temas totalmente naturales, ¿no? Entonces, pues, también es todo un tema que valga, vale, voy a estar muy al pendiente cuando salga el episodio de ello para aprender, porque si es un área importante en México en general tiene, no sé que el doctor Dieter ha estado aquí contigo, ¿no? Personas que saben mucho del tema y saben que la herbolaria y las cosas naturales pueden ayudar a los pacientes, pero lo hacen de una manera muy seria y muy profesional, ¿no? Entonces, definitivamente hay un área de oportunidad para ello, tomando su justo medio, ¿no? Sí, 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 y tenemos episodios que vienen sobre herbolaria, vamos a tener un médico próximamente que es médico tradicional, alópata, y también es homeópata y vamos a hablar de las dos cosas, el tema es darle, pero me encanta que no lo descalifiques y que no digas, porque eso es lo que no queremos, el todo o nada, las dos cosas pueden trabajar juntas, digo, a mí la medicina homeópata me ayudó a quitarme alergias después de dos años de tratamiento alópata que no me las quitaron y en tres meses me la quitó un homeópata, fue su gestión mía o no, no lo sabemos, pero me la quitó. Mira, yo creo que todos estudiamos y hacemos lo que hacemos para ayudar, al prójimo, ¿no? Lo importante cuál es que se te quitó, fue efecto placebo, fue efecto de la homeopatía, fue lo que hicieron antes y luego la homeopatía nomás fue la literal la cerecita del pastel, no lo sabes, pero hoy estás sin alergias, esa es la parte importante. Pero tratamos las dos opciones y entonces, y se me quitó la alergia, entonces ese es el tema. Te agradezco mucho, doctor Diego Barinas, damos un aplauso con mucho cariño, gracias, gracias, gracias amigo, es un gusto verte de nuevo. Igualmente. ¿En dónde se puede encontrar la gente? Háblanos de tu clínica, dónde pueden acudir a ti los que quieran acercarse. Con mucho gusto, mira, la clínica se llama Zambite, nosotros estamos en Avenida Tepeyac 4223, hemos estado ya en Guadalajara, hemos empezado ya a crecer en otras ciudades un poquito más con el tema de justamente ayudarle a las personas con opciones de productos nutricionales y suplementación que cumplen con esto que yo mismo pregono y puedo decir con toda tranquilidad aquí contigo en otras ciudades del país, Tijuana, Ciudad de México, León, Tepatitlán, pero bueno, los servicios, lo que nosotros hacemos más importante está en el corporativo aquí en Guadalajara de momento. Nosotros, yo me, como te digo, me certificé en medicina funcional, entonces hemos implementado un modelo de atención de que es la medicina funcional, es una manera de ayudar a las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas o que no quieren tener enfermedades crónico-degenerativas a través del estilo de vida, a través de personalizar los tratamientos, no tratar enfermedades, sino ayudar a las personas que tienen riesgo o que tienen una enfermedad. Es un tema donde se habla de microbiota, de hormonas, de toxinas, de estilo de vida, sueño, actividad física, alimentación, la suplementación puede ser parte de. Y es un manejo muy personalizado con ciertos estudios que hacemos también de manera general, otros ya de manera específica. Entonces, si alguien está interesado en que podamos ayudarlo, con mucho gusto, esto lo hacemos también de forma virtual o presencial. Entonces, hemos tenido la fortuna de ayudar incluso a pacientes fuera de México y lo hago junto con nutriólogos. O sea, yo, aunque me di conocimiento en clínica, siempre le doy su lugar al nutriólogo clínico. Está a mi lado y es la persona que lleva la parte nutricional o alimenticia. ¿Y en dónde te podemos encontrar? ¿El sitio de internet? Sí, claro. ¿Instagram? Muy fácil. Primero, en mis redes sociales también me pueden contactar con mucho gusto. Es arroba drdieguarenas, de doctor drdieguarenas. Ahí estamos en Instagram, estamos en Facebook, ¿no? Por supuesto, la clínica San Vite también tiene sus redes, arroba sanvite guión bajo oficial, ¿no? Y tenemos un teléfono, les puedo dejar el teléfono 3313-774646, ¿no? sanvite.com también, con V, entonces, 3313-774646 y ahí podemos también darles información un poquito de cómo podríamos ayudarlos a ustedes o algún familiar que tuviera necesidad de este tipo de manejos o algún producto especializado, ¿no? Todas las notas en las notas del podcast ya sea en MarcAntonioLegir.com o en Apple Podcasts, Spotify, en todas, vamos a poner las notas, todos los datos del doctor por si van escuchando y dices, no lo escuché, ¿qué hago? No, simplemente vas a las notas, ahí está, aquí en el canal de YouTube también vamos a dejar todo en las notas para que puedan localizar, ahí son ligas, para que le den click y directamente vayan a seguir al doctor a sus redes sociales. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias Marco, un gusto. Igualmente amigo, nos vemos pronto. Pronto, Dios mediante. Le damos un aplauso con mucho cariño al doctor Diego Arenas, gracias, gracias, gracias. A mí me encuentras con MarcAntonioLegir en todas las redes sociales, si estás en cualquiera de las plataformas, suscríbete al canal, en el caso de YouTube, like al video, activa la campanita para notificaciones y díganos aquí abajo en los comentarios qué fue lo más importante que aprendiste. Seguiremos trayendo al podcast a médicos tradicionales, a médicos que también tienen su tendencia o su apertura a lo naturista, a la homeopatía, a la herbolaria. Vamos a seguir dándole voz y aprendiendo de las diferentes voces porque como bien lo dijo Diego, hay choques muy fuertes dentro de la medicina, hay médicos tradicionales que cuando un médico como tú dicen, medicina integral o dicen, ¿qué es eso? Eso no existe. Y entonces, me sorprende que hay de hecho hay mucho drama entre médicos y hay ataques fuertes. Lo que vamos a hacer en el podcast es continuar dando voz a los diferentes puntos de vista para aprender y que cada uno de nosotros vaya formando su criterio. Así que yo obviamente resueno mucho con todo lo que dices tú, mi querido doctor. Gracias, gracias a todo corazón. Encantado. Bueno, estamos en contacto hasta el próximo episodio gracias al Hotel Fiesta Inn en la hermosa Guadalajara Jalisco que nos ha tratado de maravilla. Gracias a nuestro público en vivo, a nuestros estudiantes. Gracias, nos encanta tenerlos aquí. Hasta la próxima y aprendamos juntos. San Pablo Natural no bajes la guardia refuerza tus defensas presentó de maravilla Jalisco que nos ha tratado de maravilla Jalisco que nos ha tratado